Buenas tardes y como siempre, gracias por acompañarnos en nuestro repaso semanal por la actualidad de Riva Gorza. Empezaremos hablándoles del Pleno del Ayuntamiento de Graus, celebrado el pasado lunes y en el que salieron adelante las ordenanzas fiscales para este ejercicio 2016. Continuaremos hablándoles de unas jornadas de emprendimiento juvenil impulsadas por el Ayuntamiento de Graus y que han llegado en los últimos días al Instituto Baltasar Gracián, en concreto a los alumnos de bachillerato y del curso de técnicos de montaña y escalada. Hablaremos en el programa de hoy de otro pleno, en este caso de la sesión del Consejo Comarcal de la Riva Gorza, celebrada el pasado jueves, una sesión en la que tomó posesión un nuevo Consejo Comarcal, Fernando Franco Mancera, y también en la que se aprobaron algunas ordenanzas y asuntos de índole económica principalmente. Seguiremos hablándoles de las trufas, ya que un año más la campaña trufera arrancó el pasado 15 de noviembre y proseguirá hasta el 15 de marzo. En Cultura y Sociedad comenzaremos hablándoles de la banda de Graus que celebró el pasado sábado distintos homenajes, en concreto a sus fundadores, a Luisón de Fierro, recientemente desaparecido, y a Tomás Ardanuin, a quien se dedicó un paso doble en el que él mismo fue protagonista con su trompeño. A continuación les hablaremos del donativo de 900 euros ofrecido por la Asociación de Fabricantes de la Organización de Graus a Caritas Diocesana Barbastro Montón, en una entrega que tuvo lugar el pasado lunes en el Museo de la Historia y la Tradición de Graus en Casaco. Seguiremos en Cultura y Sociedad, en este caso con José Antonio Betato, a quien felicitaremos por la concesión del premio de Esteban de Smith, que se entregará el próximo mes de diciembre. Como siempre, en esta sección tendremos la agenda con lo más destacado de los próximos días. En concreto les acercaremos el cine, que podrán ver en la entrada de Sanamero, esta semana con programación doble, y la siguiente actividad de la Asociación Ramiro primero, que llevará a los interesados a huar. Como cierre hoy tendremos ese pleno del Ayuntamiento de Graus el pasado lunes, que podrán ver íntegramente, y por cuestiones de espacio dejamos el concierto de la banda, que también verán íntegramente, pero ya será la semana próxima. Muchísimas gracias y disculpen las malesias, comenzamos pues con los contenidos de hoy. El Ayuntamiento de Graus ha sacado adelante la modificación de las ordenanzas fiscales y de las de la residencia de personas mayores José Luis Pulós, con el apoyo del equipo de gobierno y el voto en contra de la oposición. Durante la sesión extraordinaria del pasado lunes también se aprobaron otros asuntos de historia económica, como varias modificaciones de crédito y también de tipo urbanístico, como la realización de un texto refugido del plan general de oposición urbana de Graus. Se dio luz verde asimismo a tres mociones sobre la necesidad de mejorar la sanidad en la comarca de la Riva Gorda, la de mantener el nivel del embalse de Barasona y la recuperación de las ocupaciones de defensa sanitaria. Después de la lectura de modificación de las ordenanzas fiscales por parte de DIL, de Hacienda, Sunairín, el alcalde de Grausino, Antonio Aragón, lamentó el voto contrario del resto de grupos, que se ve Aragón si puede, y par, y defendió las cifras presentadas. Desde el debate en torno a estas ordenanzas fiscales, como decimos, aprobadas finalmente con el voto del Instituto de Gobierno y el voto negativo de la oposición. El punto cuarto del orden del día es la aprobación de las ordenanzas fiscales, tanto del Ayuntamiento de Graus como de la Residencia de Personas Mayores, doctor José Luis Q2. En este caso, como bien sea no habitual, antes de abrir el debate, hará el informe el presidente de la Comisión de Hacienda, en este caso, Pepe Gairín. Gracias, señor Antonio. Como se vio en la Comisión de Hacienda y Regimiento Interior del día 9 del 11, el primer punto es aprobar las modificaciones de las ordenanzas fiscales reguladoras en los términos que figuran en el expediente y con la redacción que a continuación se recoge. En el punto número uno, la ordenanza fiscal número uno de impuestos sobre bienes inmuebles. Se procede a la modificación del artículo séptimo sobre el tipo de gramamen para adecuarlo al programa electoral y, en este sentido, se introduce una modificación en el punto uno del artículo séptimo en los siguientes términos. Para bienes de naturaleza urbana, reducción del 0,79 al 0,766, que es un 3,04%, ¿vale? Punto número uno. La número dos, ordenanza fiscal sobre impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Se procede a modificar el artículo 3,3 sobre la determinación de cuota mínima en los siguientes términos. En el artículo 3, apartado 3, se suprime lo siguiente. Se establece una cuota mínima a cobrar de 25 euros, aún con la aplicación de bonificaciones. La número 3, ordenanza fiscal número 5, impuestos sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se procede a la inclusión de modificaciones que determinen la naturaleza y el alcance de las exenciones del impuesto de aquellos edificios catalogados e incluidos en áreas catalogadas, así como inclusión de bonificaciones a este impuesto para permitir, primero, se modifica el título 2 de la ordenanza que pasa a llamarse exenciones y bonificaciones. En el artículo 4 se establece un apartado 1 relativo a las exenciones y apartado B se completa con la siguiente modificación. Se introduce modificación en el artículo 4, apartado B, de los siguientes términos. Las transmisiones de bienes que se encuentran dentro del perímetro del invitado como conjunto histórico-artístico o hayan sido declaradas individualmente de interés cultural, según lo establecido en la ley 16-85 del 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación de dicho inmueble en los términos establecidos en el artículo 2,2 de la ley de ordenación de la edificación. A tal efecto, sus propietarios o titulares de derechos reales acreditarán que han realizado a su cargo y coste obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles a partir de la entrada en vigor de esa ley, de la ley 50-98, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, cuyo presupuesto de ejecución sea superior al resultado de aplicar sobre el valor catastral total del inmueble los siguientes porcentajes, según los distintos niveles de protección. Nivel de protección. Edificios catalogados de patrimonio cultural aragonés, según el BOA de 10 de marzo del 2013. Porcentaje de valor catastral, el 30% del valor catastral. Edificios incluidos en la declaración de interés cultural e incluidos en plan general de ordenación urbana, 35% del valor catastral. Edificios incluidos dentro de la declaración de conjunto de interés cultural, BOA del 17 de julio del 2002. Evidentemente excluidos los anteriores. 100% del valor catastral. Ordenanza número 4 fiscal, o sea, perdón, punto 4. Ordenanza fiscal número 12. Tasa del cementerio municipal. Hacemos una modificación ahí. Derechos de innovación, ya sea de nicho o tierra individual a colocación de urna, 25 euros. Se añade en el apartado B sobre conservación y limpieza del cementerio por depósito de urna en tierra, 15 euros de cuota anual. Ordenanza número 5, o sea, del número 20. Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para apacamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. En el artículo 3 se incluyen esta tarifa. Por metro lineal, de 8 a 14 horas y de 17 a 20 horas, 24 euros. Se añade una tarifa octava en los siguientes términos. Epígrafea. Reserva de espacios para usos diversos provocados por necesidades ocasionales por metro cuadrado y día, siempre con carácter discrecional, según necesidades de los servicios públicos que, en todo caso, serán prioritarios respecto del uso privativo que se pretenda. Una cuantía de 3 euros. Cuota anual. Ordenanza fiscal número 27. Tasa por prestación de servicios del área de deportes. Aquí lo que se ha hecho es hacer un redondeo, como ya se comentó en la comisión, de, bueno, que lo tenéis todos. No sé, por ejemplo, yo qué sé, de entradas de 18 a 59 años, pues una cuota de 29, de 28 euros. Vale. No sé, ¿alguna más? El abono anual de... ¿Eh? La escuela infantil, lo mismo, la tasa del número 29. Pues lo mismo, se ha hecho en rentas superiores, bueno, horarios de 8.30 a 13 horas, en rentas superiores a 22.000 euros, una tasa de 141 y rentas de... hasta 22.000 euros, de 127 euros mensuales. Y de 8.30 a 17 horas, incluyendo el comedor, en rentas superiores a 22.000 euros, 210 euros, y en rentas inferiores a 22.000 euros, hasta 22.000 euros, 185 euros mensuales. La escuela de verano de... un mínimo de... bueno, bueno, se pone del 9 de... del mes de julio, de 9 a 14 horas, 154 horas mes, y de agosto del día 25... perdón, mes de agosto hasta el día 25, de 9 horas a 14 horas, 132 euros. ¿Vale? La número 40, de tasas por suministro de agua potable al domicilio de la localidad de Torres del Obispo y Pollo de Marguillen. Se establecen las siguientes tarifas. Torres del Obispo, cuota inicial por acometida 60,10 euros. Torres del Obispo, mínimo de consumo en todo caso, en todo caso, 6 metros cúbicos mes, vivienda 5 euros y resto 3 euros. A partir de 7 metros cúbicos, 0,35 euros metro cúbico. Pollo de Marguillen, cuenta inicial por acometida 60,10, igual que en Torres, y por suministro 3 euros mes y 0,35 mes metro cúbico a partir de 7 metros. Ordenanza número 33. No, la residencia viene luego. Bueno, lo comento. Precio público por la cesión de uso de locales se elimina en la que se refiere al espacio Pirineos, el artículo 3 del local correspondiente a espacio Pirineos. ¿Vale? Y en cuanto a la de la residencia, se modifica cuota de socio, cuota anual de 15 euros. Grado de dependencia, bueno, os digo ya las cuotas directamente. En general. En general, vale. En el gran asistido, que son los grados de nivel 3, nivel 2, no se incrementa la cuota, se mantiene. En el de grado 3, nivel 1, se incrementa un 1%, que pasa a ser 1.197,65. En la de grado 3, también un 1%, que pasa a ser 1.331,70. En el de semiasistido, en el grado 2, el 1% pasa a 1.031. El grado 2, nivel 2, el 1% también, que pasa a 1.031,50. Nivel 2, nivel 1, el 1% también, que pasa a 919 euros. Y en cuota de tercer, que es el de válido, grado 1, grado 1, nivel 1, 2. De 151 a menos 200, son 899,70. Y 885,70 al resto, o sea, un 1% también. ¿Vale? Bien. Y luego ya... Ya está. Ya está. Ya está. Está un poco resumido, pero bueno, lo tenéis. Gracias, Pepe. Bueno, en todo caso, se ha visto en la Comisión de Hacienda y estará expuesto al público para que lo conozcan todos los interesados. Bien, en la Comisión se dictaminó, hubo votos particulares de abstención y en el Grupo Socialista, por lo que ha comentado Ángel, que no pudo asistir a la Comisión, por lo tanto, abrimos el turno de intervenciones y debate. Joaquín. Bueno, lo primero que quería decir era que, bueno, es verdad que en la Comisión de Hacienda el voto fue de abstención porque se nos presentó allí mismo las ordenanzas y, bueno, pues, no tuvimos... Aunque se explicaron un poco por encima, luego la hemos ido viendo más de forma más pormenorizada. Bueno, en general, como bien ha dicho Pepe, bueno, pues pone una subida, algunas no, algunas se han quedado igual, pero bueno, en la mayoría de las ordenanzas se ha hecho una subida en algunas, bajo mi punto de vista importante. En cuanto al IBIS, sí que es verdad que, como comentáis, el tipo se ha reducido de 0,79 a 0,766, o sea, que en principio el tipo que se va a aplicar es menor, pero, bueno, pues debido a la modificación de los valores catastrales, a detección de errores, etcétera, al final está previsto, al menos así se nos indicó, según el informe que nos ha pasado la Diputación Provincial de Huesca, que la recaudación va a aumentar en 30.000 euros, o sea, lo que realmente a priori podría parecer que es una bajada del impuesto. Al final, es verdad que algunos, el que no se le modifica el valor catastral va a pagar menos, pero sí que muchos otros, bueno, pues van a haber actualizado su valor o con alguna modificación y, por lo tanto, al final vamos a recaudar 30.000 euros más, por lo tanto, ahí no podemos hablar, desde luego, de bajada. En cualquier caso, yo creo que deberíamos adaptar ese índice, pues para recaudar más o menos lo que veníamos recaudando, ¿no? Entonces, sería, digamos, hablaríamos de mantener el mismo recaudación, ¿no? En cuanto a la tasa, el aumento de la tasa de lo que es el patronato municipal de deportes, sí que nos parece que, bueno, que hay un aumento importante, sobre todo en lo que son las entradas diarias a piscina, que pasan de 3,5 a 4 euros, y los bonos de la piscina también, sobre todo los de 10 baños. Esto entiendo que al final, bueno, puede provocar que el uso de la piscina, además, de los usos que venimos dando estos años, está disminuyendo, por lo tanto, este aumento de precios quizás al final puede repercutir en que, bueno, que todavía tengamos menos usos y al final la recaudación incluso pueda ser menor. Entonces, entendemos que, bueno, pues que quizás se debería dejarlo, dejar como está, ¿no? Luego hay una subida también en la escuela infantil, que también nos parece bastante importante. Y por último, en la residencia tercera edad, ese 1% que se dice al final, sí que es verdad que 1% puede parecer poco, pero claro, estamos hablando de una institución en la que además hace poco en el patronato nos presentaron las cuentas, estamos a día de hoy con 30.000 euros de superávit, o sea, tenemos a día de hoy 30.000 euros más de ingreso que de gastos, aunque la previsión parece ser, por lo que se nos dijo a través de la gerente, es que al final de año podamos terminar con el equilibrio presupuestario. Entonces, bueno, yo entiendo que si estamos en el equilibrio presupuestario quizás podríamos mantener las tasas que tenemos, ¿no? Más si me cuándo, bueno, pues las pensiones, todos sabemos que no, ni siquiera se están regularizando solamente un 0,25, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues al final supone una mayor presión fiscal sobre todo en los usuarios, que bueno, yo entiendo que debería de dejarse como está, ¿no? Y por todo esto, bueno, pues yo anuncio mi voto en contra a estas ordenanzas. Gracias. Sí, gracias, Joaquín. Carlos. Vale, pues nuestro grupo de Aragón, si puede, prácticamente lo que ha dicho Joaquín, son las razones por las que igualmente, después de que en comisión, si no recuerdo mal, nos abstuvimos, pero por ver un poco con más detalle las cosas, porque no lo teníamos totalmente claro, definitivamente nuestro voto va a ser contrario por razones muy semejantes. Empiezo casi en orden inverso, que es como me lo había apuntado yo, pero veo que hay una coincidencia en general con lo que decía Joaquín Marro. En principio no estamos de acuerdo en absoluto en la subida de un 1%, en lo que se ha ido señalando antes en la residencia de la tercera edad, solamente con ver que las pensiones están aumentando un 0,25 y por las razones que también exponía Joaquín Marro, pues no nos parece que hubiera que subir ahí absolutamente nada y en todo caso no desde luego un 1% muy por encima de lo que están subiendo las pensiones. En cuanto a la escuela infantil opinamos lo mismo, también nos parece una subida excesiva y además entendemos que faltan tramos, que sería conveniente quizá establecer algún tramo más, pero en todo caso también es una subida muy alta, como igualmente observamos en el polideportivo y además exactamente en los mismos conceptos que estaba señalando, en entradas y en bonos especialmente. Llegamos a plantearnos qué objetivo puede tener esto, que disminuya el uso del polideportivo. En fin, no quiero pensar que detrás de ello pudiera haber una intencionalidad, pero no parece muy lógico. Igualmente entendemos que las únicas bajadas que observamos, que son las del IBI, en realidad no van a ser a efectos prácticos tales bajadas, salvo quizá en algún caso muy concreto, pero bueno, en general no, con lo cual quizá lo que habría que haber hecho es una bajada mayor para que no hubiera en la práctica luego en realidad un aumento para el ciudadano. Y por último, por lo que prácticamente coincidimos, bueno, hay un par de cosas también, perdón. Hay un asunto que tampoco nos queda muy claro, ¿no? Como son los precios que hay para zonas de carga y descarga o sobre todo para abados, para parking, que en este caso al contrario nos parecen un tanto baratos, ¿no? Cuando se da la circunstancia que parece ser que podrían hacerse uso de abados para prácticamente pagar una plaza de aparcamiento permanente. Y al último que voy es a un asunto que nos dejó un poco sorprendidos, ¿no? Oímos en comisión que al parecer los bancos están exentos y entran dentro de esta serie de excepciones que se han señalado antes, lo cual nos parece increíble, ¿no? Y en fin, el cúmulo de todos estos datos son los que van a hacer que definitivamente nuestro voto sea en contra de estas ordenanzas. Gracias, Carlos. Ordenanzas. Ángel. Sí. Bueno, pues después de las intervenciones de los dos compañeros, pues yo no me queda más que insistir un poco en la misma línea porque coincidimos en la apreciación que han hecho ellos, ¿no? En todo caso, algún detalle pues que podamos añadir, ¿no? Con el tema de los impuestos de bienes inmuebles coincidimos totalmente en que las subidas que se generan, bueno, pues los valores catastrales, desgraciadamente, se mantienen en los niveles que estaban cuando el boom de la construcción y esto pues hace ya que el recibo de la contribución del IBI sea pues un tanto sangrante que así podríamos valorarlo como un alquiler encubierto el que tienen que pagar los propios propietarios porque dependiendo de las zonas estamos viendo como pisos normales pues tienen ya unos índices de 500-700 euros anuales, ¿no? Bueno, con el tema de la ordenanza de impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, estamos de acuerdo con que se haga ese desglose y que quede claro ya perfectamente también para que no haya dificultades a la hora de aplicar las bonificaciones. En el tema del cementerio municipal, bueno, vemos que se ha añadido el tema de las urnas con el tema de 25 euros. No acabamos de entender tampoco por qué se cobra el depósito de la urna en tierra 15 euros al año, es nuevo, cuando en el nicho se cobra 12 o en el panteón se cobra 40, ¿no? Bueno, pues ya sabemos el espacio que ocupa el tema de la urna, que por cierto creo que se tenían que haber dado un poco más de margen en las urnas para que no queden ahí tan constreñidos como está, pero no obstante no entendemos por qué esa diferenciación de 15 euros ante los 12 euros del nicho, ¿no? Coincidimos también en el tema de la reserva de los espacios en las vías y terrenos de uso público para recarga y descarga, no entendemos muy bien que se puede hacer una utilización de 8 a 14 y 17 a 20 horas solamente por 24 euros al año, nos parece, vamos, una tarifa excesivamente baja en este sentido y más por la aplicación que se va a dar, porque si mal no hemos entendido no solamente la zona de carga y descarga, sino que podrá hacer uso el propietario del vado que tenga contratado también, ¿no? El tema de la mudanza, bueno, pues nos parece bien porque son situaciones muy puntuales. El tema de la escuela infantil lo han comentado los compañeros también, nosotros tampoco estamos de acuerdo en que solamente haya esos dos niveles de renta de 22.000 euros, si tenemos en cuenta de que, bueno, los salarios que existen en estos momentos, si trabaja solamente una persona, el límite de los 22.000 euros está muy alto. Si son dos salarios, pues podrían acercarse más, pero entendemos, como bien se planteaba también que probablemente había que haber hecho algunos otros niveles para que esos 141 euros que se van a pagar ahora, que han sufrido un incremento de 8, pues hubiera sido un poco menos costoso o gravoso, ¿no? Con el tema de la ordenanza del agua de Torres del Obispo, había una cantidad, una cuantía que no acabamos de entender muy bien con el tema del resto que se pagaba, aparte de los 5 euros al mes, esos 3 euros que había y ver también que se ha pasado de 0,27 a 0,35 el metro cuadrado, con lo cual pues también nos parece importante, ¿no? Con el tema de la fundación de la tercera edad, bueno, pues coincidimos plenamente en que un incremento de un 1% ante unos incrementos de las pensiones de un 0,25 y unas cuotas, pues que ya empiezan a suponer para la persona que está ahí internada, bien sea de los distintos grados en los que esté, pero siendo el válido el más barato, hemos tenido un incremento de 9 euros mensuales pasando a casi 900 euros al mes, con lo cual pues entendemos que también perjudica esas economías pues bajas, ¿no? Y luego hay una cláusula que se ha modificado también, ¿no? Y que tampoco nos gusta es los periodos de ausencia justificada, cuando es por vacaciones o es por causas hospitalarias que se abone el 100% cuando antes estaba recogido en la ordenanza anterior el que durante los primeros siete días sí que se pagaba el 100% pero después se pagaba únicamente la reserva porque el 50% porque efectivamente no estaba haciendo el gasto al estar fuera de la residencia, ¿no? No acabamos de entenderlo muy bien, no acabamos de entender tampoco por qué cuando un residente entra en la residencia en un día que no coincida con el día 1, por ejemplo, el día 7 del mes pague la parte proporcional del 7 al 31 y sin embargo cuando se tenga que ausentar suponiendo ese mismo día 7 tenga que pagar el 100% de la tasa correspondiente al mes completo, ¿no? Bueno, pues por estas razones nuestro grupo también va a votar que no a las ordenanzas del 2017. Gracias Ángel. Bueno, pues nosotros en todo caso agradecer el trabajo que se haya hecho en la Comisión de Hacienda para elevar estas ordenanzas fiscales y bueno, en primer lugar pues lamentar que todos los grupos de la oposición voten en contra las ordenanzas fiscales en las que por primera vez en muchísimos años se reduce el índice del impuesto de bienes inmuebles urbano y precisamente se reduce para todos un 3%, es decir, la previsión es que fruto de esta modificación a la baja del tipo impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos pues conllevará una reducción de un 3% en la cuota del recibo de cada vecino en graos. Este es un compromiso electoral que adquirimos y que poco a poco es intención ir cumpliendo y quiero desenmarañar un poco lo que han sido las intervenciones varias respecto a la reducción del IBI o no. El valor catastral desde el año 14 se modificó. Si recuerdan algunos de los miembros de la corporación que estábamos en el anterior mandato tuvimos que elevar el índice precisamente para recaudar lo mismo que se venía recaudando. Esto generó un efecto balanza. Se bajaba el valor catastral del inmueble, había que subir un poquito el índice para poder equilibrar y mantener el nivel de recaudación. En este caso estamos en que el valor catastral ya se actualizó a la baja y ahora estamos bajando el tipo I positivo. ¿Por qué? Porque hemos hecho una regularización catastral donde hemos podido detectar que todos van a pagar lo que tienen que pagar. No es que pagarán más, es que algunos por primera vez pagarán el IBI cuando deberían haber pagado hace muchos años y no pagaban. Ahora pagarán. Y por eso, fruto de que todos contribuimos, hemos podido bajar este 3% en el recibo del IBI. Y esto es así. Y no solo mantenemos la recaudación, sino que se incrementa. A pesar de tener el valor catastral de los inmuebles más bajo y ahora reducir un 3% la cuota del recibo del IBI para todos los vecinos. Esto es así. Respecto a la intervención de Carlos, supongo que en el turno de réplica lo podremos aclarar, pero está muy bien intervenir y decir lo que parece, pero hay algo que no se entiende. Yo no sé a qué se hacía alusión con el tema de la exención de los bancos. No sé exactamente en qué concepto. Espero que en el turno de réplica lo podamos debatir y aclararlo. Estas ordenanzas establecen exenciones y bonificaciones donde no las había, en el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, fruto de la transmisión intervivos o mortis causa. Es decir, va a haber bonificaciones a los inmuebles que están dentro del conjunto histórico-artístico en función de las reparaciones de mantenimiento que hayan hecho durante años atrás. Y va a haber exenciones en el caso de que esos edificios estén catalogados dentro de ese perímetro del conjunto histórico. Esto es algo que no se había producido nunca y esta es una reducción de impuestos que es importante destacar. Respecto a la reserva de dominio público para carga y descarga no es exactamente así. Es la utilización de vías públicas para hacer traslados de mobiliario, mudanzas, etcétera, que se vienen haciendo y que no había ningún tipo de fiscalidad ni de tasa por ello. El tema de las ordenanzas es cierto que hay algunas en lo que son tasas que se han hecho redondeos al alza, en el tema de las piscinas, en el tema de la utilización de las instalaciones polideportivas y en el tema de la residencia por un hecho completamente clarísimo. En anteriores mandatos hubo un informe económico financiero de que la tasa ya por aquel entonces no cubría el coste real del servicio y se había acordado hacer un incremento periódico anual hasta actualizarlo. Pero es que además se produce otra connotación muy importante, que es que la comarca de la Rivagorza venía aportando a la residencia de mayores unos 85.000 euros, que hoy en día ya no recibe. Es más, desde el año 2011 no se recibe esa ayuda comarcal. Y por otra parte hemos formalizado el concierto, el convenio con el Instituto Aragones de Servicios Sociales para concertar plazas que evidentemente ha supuesto una mejora en el servicio en cuanto a dotación de personal, tanto por la noche como por el día y en actividades de terapeutas. Y todo esto evidentemente incrementa el coste de servicio, independientemente de lo que es el incremento del IPC de las pensiones contributivas y no contributivas, que yo entiendo que la oposición tenga que decirlo y tenga que utilizarlo, pero es que es independiente. La tasa lo que viene es a cubrir el coste real del servicio. Y en este caso lo estamos cumpliendo a duras penas, porque quiero recordar a los miembros de la corporación que el año pasado en la residencia liquidamos el ejercicio 2015 con un resultado negativo de 2.000 euros. Por lo tanto, no vamos tan allá. Y lo que hacía alusión Joaquín es el estado de ejecución presupuestaria, no la liquidación definitiva. De aquí a final de año va a haber que comprometer gasto para la mejora del equipamiento y alguna reparación y alguna inversión más. Por lo tanto, no creemos que el remanente sea positivo en un importe tan abultado como 30.000 euros. Espero que no, porque eso significaría que no se están utilizando bien los recursos de la residencia. Es decir, el superávit, en nuestra opinión, debería ir inmediatamente revertido a mejoras en la residencia, a mejoras de equipamiento, reparaciones e inversiones. Este es un tema que también entendíamos que era necesario destacar. Y, bueno, pues esto es un poco en suma lo que es nuestra propuesta, ¿no?, que fundamentalmente entiendo que va encaminada a empezar a cumplir ese compromiso de bajar los impuestos. Hemos empezado por la contribución urbana con un porcentaje de un 3%. Seguiremos trabajando para reducir más los impuestos y, bueno, pues poco a poco, yo creo que con el esfuerzo de todos lo podremos ir consiguiendo. Gracias a las ayudas de la Federación Española de Municipios y Provincias y al Instituto de la Juventud, FULVE, para el Emprendimiento Juvenil, el Ayuntamiento de Graus ha podido poner en marcha un proyecto dirigido a estudiantes de líderes de la tasa de la ciudad en la localidad. El Concejal de Desarrollo de Juventud del Consistorio, Joaquín Patellou, se felicitó por poder contar con una de estas 13 ayudas disponibles para los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes de toda España. Por su parte, Luis Fraga, director del Instituto, manifestó la satisfacción del centro por poder contar con esta propuesta formativa complementaria. Mientras que Maite, de Amiga Rural, detalló algunos de los consejeros que se abordan en estas formadas, tanto para los alumnos de bachillerato como para los de cursos de técnicos y deportivos de montaña y escala. Buenos días. Estamos hoy aquí en el Instituto porque estamos presentando jornadas de emprendimiento juvenil. La Federación Española de Municipios, junto con INJULVE, el Instituto de Aragones de la Juventud, sacaron este año unas ayudas encaminadas al emprendimiento juvenil. Y el Ayuntamiento de Graos, desde el Área de Desarrollo y Juventud, se optó a esas ayudas. Ayudado también, en valor de redundancia, por la empresa Aviva Rural, que nos acompaña aquí en Maite, a la cual quiero agradecer todo su trabajo, presentamos su proyecto. Y de las 13 ayudas que dieron para municipios entre 1.000 y 1.500 personas, Graos fue uno de los seleccionados. El proyecto que presentamos fue seleccionado como uno de los subvencionables. Y ese proyecto incluía una serie de jornadas con el Instituto, con los jóvenes, que empezamos la semana pasada y que van a desarrollarse en los meses de noviembre y de diciembre. Yo, poco más decir, simplemente agradecer a Aviva Rural todo el trabajo en ayuda, que participe con el Área de Desarrollo, con los técnicos, y sobre todo al Instituto de Graos, aquí representado por su director, la predisposición, un poco por los profesores que han dejado de ejercer clase en estos momentos para poder hacer estas jornadas, y sobre todo a todas las instalaciones que nos ha cedido el Instituto. Yo, simplemente, pasarle el micro a Maite, que nos explicará detalladamente cada una de las actividades que se van a llevar a cabo en estos días aquí en el Instituto y fuera de él en Espacio Pirineos. Bueno, pues el proyecto de emprendimiento para jóvenes tiene varias partes, entonces una de ellas, que es la más, como la más grande, se va a hacer en el Instituto, con jóvenes de primero y segundo de bachillerato, y con la formación de técnico de montaña, técnico de montaña escalada. Entonces, la idea es como, cuando yo acabo de estudiar, pues el salto al mundo laboral es como muy difícil, ¿no? Entonces, pues ayudar a que ese salto sea como un poco más llevadero, ¿no? Como un... coger como un kit de herramientas, una caja de habilidades que nos permitan luego, pues dar el salto de una manera más fácil. Entonces, es todo, es una formación de tres horas para vivenciar cómo puedo ir adquiriendo habilidades para emprender, para comunicarme de una manera positiva, ¿no? Pues empática, asertiva, si tengo conflictos, ¿cómo los puedo resolver? Y también para conectar con nuestro poder, ¿no? Y ver cómo uso mi poder de cara al emprendimiento y también cuándo hago uso o cuándo hago abuso de poder, porque a veces no nos vemos cuenta y, bueno, pues abusamos de nuestro poder. Entonces, el contenido es básicamente esto. Se va a hacer en tres sesiones aquí en el Instituto y luego también vamos a hacer una formación también de tres horas de libre acceso. ¿También es por curso, o sea, cada curso tres horas? Cada curso tres horas, eso es. ¿Te dedicas aquí y repartidas? Sí, bueno, teóricas son vivenciales, o sea, que es como todo muy interactivo y experimental, es de ida y vuelta. Entonces, luego se van a hacer unas jornadas en el Espacio Pirineos, el 22 de noviembre, abiertas para jóvenes que se quieran apuntar sobre estos temas, ¿no? Pues cómo me puedo comunicar, ¿no? Qué pasa cuando digo que sí, pero estoy sintiendo que no, no cómo hago para expresarme y que a la otra persona le llegue. Y cómo puedo resolver los conflictos que me salen en el ámbito profesional. Entonces, esto es el martes 22 de noviembre, será de 5 a 8 y es gratuita, o sea, cualquier persona se puede apuntar, lo único que para eso hay que inscribirse y para eso hay que contactar con el Ayuntamiento de Graus, con la gente de desarrollo local. Y luego también se va a hacer una jornada de compartir experiencias empresariales en el ámbito de la montaña y la escalada, en el que va a ser unas mesas redondas, donde va a haber un espacio breve de presentación de diferentes experiencias, ¿no? De personas que han apostado por esto y están trabajando en este ámbito y luego se van a recoger las inquietudes de la gente que asista, pues bueno, preguntas y como, para ver cómo... ¿El 22 o hay...? No, esto será el 10 de enero. ¿El 10 de enero? Sí. ¿También el espacio de lineas? No, será en el instituto. ¿Y eso no será abierto? ¿Será solo para... No, será abierto también, será para cualquier persona o que esté haciendo la formación ahora o que haya hecho antes el grado de técnico de montaña y escalada o cualquier persona que tenga interés. Pero sí que habíamos pensado que tiene más sentido enfocarlo a montaña y escalada porque es lo que se imparte aquí, ¿no? Entonces, como que sea algo muy práctico, donde la gente pues pueda... Pues, ¿cuáles son mis principales retos, no? Dificultades a la hora de aprender. Entonces, que esta gente explique cómo lo ha hecho y puedan sacar de ahí, bueno, pues ideas de cómo hacer. Sí, yo quería agradecer, pues, la oferta de estos talleres para los alumnos del centro porque lo que hace es ampliar lo que es la oferta, la formación del alumnado porque adquieren una serie de herramientas que no solo le sirven para lo que es emprender, para, en un futuro, sino también afrontar una entrevista de trabajo, el ser asertivo, el tener confianza en uno mismo, es fundamental en todos esos aspectos. Nosotros aquí, como tenemos la enseñanza de técnicos deportivos en montaña y escalada y además es uno de los centros pioneros en el territorio español, en la oferta de esta enseñanza, pues, lo que hacemos es complementar esa oferta dándoles una formación para que ellos en un futuro puedan emprender y crear sus propias empresas de ocio en la montaña. Por ese motivo, se realiza y va enfocado principalmente al alumnado de los técnicos deportivos, aunque también se está impartiendo también al alumnado de bachillerato porque no solo, como bien he dicho, es de cara al emprendimiento, sino también para poder afrontar una entrevista de trabajo para, en un futuro, si tienen que realizar una entrevista para acceder a una universidad, a un colegio mayor, etc., pues, adquieren una serie de habilidades que son muy favorables y les facilitará el acceso. ¿Ha dificultado mucho cuadrar las clases desde que había profesores que han tenido que...? Bueno, ha costado un poquito ir cuadrándolo todo, porque hay que compaginarlo con lo que es todo lo que es la formación y sobre todo el bachillerato es donde más dificultades tenemos porque van con el currículo muy corriendo, van muy ajustados y después en los ciclos formativos, el de técnico deportivo, pues se hace fuera del horario, por la tarde, porque por la mañana también la enseñanza está muy condensada, en cinco semanas, que son las que están aquí en el instituto, porque posteriormente se van al Quesar o a Benasque. Bueno, pero todo bien, ¿no? Muy bien, fenomenal. Querer es poder. Decía que la respuesta, comentaba que está siendo buena, de repente, así que de entrada, ¿cómo ves tú...? Yo la veo, la verdad es que muy bien. ¿Esta tarde empezó? Sí, mañana por la tarde empezaremos con los técnicos deportivos. No está dentro ya de lo que es la jornada escolar de los técnicos, se hace fuera de su horario, pero espero que sea también muy positiva. Venga, pues. El concejal de la Puebla de Castro, Fernando Franco, juró su cargo el pasado jueves como consejero comarcal en una sesión del Consejo en la que se solicitó al Gobierno de Aragón que complete la financiación para las comarcas, que en el caso de Río Agosta supone una aportación de 166.000 euros. Durante la sesión se aprobaron varios asuntos económicos, como comunicaciones voluntarias, algunas tasas comarcales y asuntos relacionados con el camino nacional de Monrebé y el composto de Monján, con todo un fenómeno turístico en el territorio. La financiación comarcal para este año fue uno de los asuntos centrales del Pleno de la Comarca de la Río Agosta, en el que, como decimos, Fernando Franco, subió a Alfonso Nazarre como consejero del PP. Sobre la financiación habló la presidenta Luz Espena en informes de presidencia. También sobre este asunto se aprobó un punto en el orden del día y también una moción institucional en la que se recordaba que el presupuesto inicial del Gobierno de Aragón para ser constituyido por un error de financiación había sido este año inferior al 2015. Se trató, dijo pena, de un error contable que no garantizaba la aportación de los sesos en ese momento. Se ha ido subsarrando con modificaciones presupuestarias en las portes, si bien se queda pendiente la cuartía final, que en el caso de Río Agosta supone 165.000 euros. De no cobrarse, avanzó la presidenta, se deberá hacer un pleno extraordinario eficiente para poder pagar las comarcas. Una situación fue difícil económicamente para la Comarca de la Río Agosta, si bien Luz Espena confió en que este tema se aborde en miércoles y con su preocupación comarcal en Zaragoza y se alcance unos años. En relación al Camino Natural de Monreve y el Composto de Monfalcó, el Consejo Solicitual de Pasamientos de Ambiente del Gobierno de Aragón, una concesión administrativa para apartamientos en el Consejo de Utilidad Pública para el albergue de Casa Valle, que servirían tanto para el albergue como para el propio camino. Se solicitó también al mismo departamento la prórroga de la concesión para este albergue de Casa Valle ubicado en Monfalcó, en el municipio de Biaká. Paralelamente, se acordó pedir a la Dirección General del Ministerio de Agricultura y el Gobierno de España un convenio para la inspección y mantenimiento de infraestructuras de la educación general de Monfalcó, el camino que vamos a ver entre los más transitados de la comanda. En materia económica, se aprobaron modificaciones presupuestarias por valor de 278.000 euros para transporte escolar y 31.000 euros para prioridad internal en el Eurotrasco. Asimismo, se acordó solicitar y concertar una operación de tesorería de 625.000 euros en el próximo día 29 de diciembre y por el plazo de un año. En cuanto a las tasas, se aprobaron por una final las de prestación del servicio de teleasistencia, la de prevención y extensión de dios, la de utilización de infraestructuras comarcales y la de los museos comarcales. No hubo acuerdo, ya que se opuso el Partido Popular en la subida de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, ya que no se considera por parte del PP que se esté dando fuente. Desde el equipo de gobierno argumentaron que la subida supone solo repercutir el incremento de precios del percedero de Barbastro y que es de un 3% o de 2% de manuales. Además de la moción referida a la financiación, de la que hablamos anteriormente, el Consejo Comarcal aprobó otras tres propuestas de resolución también institucionales. La primera para solicitar al gobierno de Aragón la ubicación de una ambulancia de soporte vital avanzado para la Río Agorza y el Sobrarbe. La segunda, relativa al empalse de Barasona, donde se pide garantizar el abastecimiento con una lámina de centígrados públicos y de 45 centígrados públicos hasta el relleno de agosto que sirva para uso turístico y por último otra moción en relación a la regulación de las ejecutaciones ganaderas extrecaras. Esto fue lo que dio de sí el pleno tempo comarcal de Francia. Con unas perspectivas, cuando menos inciertas, debido a la sequía del pasado verano, esta semana ha comenzado la campaña trufera y se prolongará hasta el próximo día 15. El mercado de la trufa no lo hará hasta el próximo punto de la Constitución. Muy bien, como decimos, ya puede recoplarse trufa, tanto Silvestre como Tentas Apocalipsis. El presidente de Aragón nos hablaba de estas revisiones, de momento, se van a poner en su entorno en la situación. Bueno, en lo que se refiere a lo que es la campaña empieza el 15 de noviembre y finaliza el 15 de marzo, eso es lo que marca la reglamentación. Pero una cosa es de que nos digan que se puede empezar y otra cosa es que este año tengamos trufas, porque lo que es trufa de monte, prácticamente va a haber muy poca trufa. Yo he hablado con bastante gente que se dedica en este tema y dicen que no han visto trufas. ¿Por qué? ¿Por la falta de lluvias en determinados momentos? Bueno, pues hemos tenido un verano muy seco, muy seco, no nos ha pasado tormentas, lo mismo que nos está pasando que setas también, por lo que se ve, hay muy pocas setas. Por aquí ahora se empieza a ver alguna, pero ya prácticamente la campaña ya está muy adelantada con el tema de setas, pero lo que sí que está claro que en el monte pues habrá muy pocas trufas, no solamente aquí en Aragón, que en otras provincias también dicen que habrá muy poca trufa. A nosotros la única esperanza que nos queda es que en las plantaciones que se han podido regar, pues no, esperamos que no habrá la cantidad que normalmente si hubiera llovido habría de trufas, pero alguna trufa se ve, aunque viene pues retrasadas, pues allí es muy pronto para hacer una valoración, pero a medida que se vaya empezando a buscar trufas si ya empecemos a pasar, pues para el 15 de diciembre ya se podrá valorar si tenemos la campaña, igual que el año pasado, mejor ha dado por detrás, entonces ya iremos diciendo alguna cosa. ¿Podría pasar con las trufas, como pasar con las setas, como dices, que igual al final, que esperándonos un poco, que igual se haya retrasado un poco o que... Es que esto... ¿Con tiempo? Sí. En este tema de las trufas ninguno tiene la cosa cierta, porque prácticamente nosotros yo puedo valorar lo que nos ha pasado aquí durante todo el verano, pero a lo mejor puede haber alguna zona del Pirineo que ha pasado alguna tormenta en algún día favorable y posiblemente tengan alguna trufa, lo que sí que en líneas generales y a nivel nacional también se dice que trufa de monte habrá muy pocas este año. ¿Y trufa silvestre poca? Poca silvestre. Y lo que es plantaciones, pues ya se verá. Porque nosotros aquí... ¿Esa que haya poca no quiere decir que sea mala? Hay que pensar que ahora tenemos una humedad en la tierra que es muy buena. Como vaya bajando las temperaturas, pues la trufa irá cogiendo color y maduración y la trufa tiene que salir en muy buenas condiciones. Porque otra cosa diferente sería lo que nos pasó el año pasado, que ahora es pronto también para poderlo valorar, que cuando llegábamos al mes de enero tuvimos una sequía muy sustancial también, que no nos llovió y hasta incluso decíamos que la trufa empezaba a padecer, salía la trufa en muy buenas condiciones, pero lo que sí que cuando le faltaba humedad, por lo general la trufa pues tiende a quedarse como decimos nosotros acorchada, como cuando las naranjas se hielan que no tiene jugo y entonces pues pierde calidad la trufa. Y es muy fundamental que tenga la humedad adecuada, además para que pueda crecer también. ¿Y está hoy en otoño sí que lo hemos tenido, de momento? Sí, nosotros en esta zona de aquí ahora llevamos unas lluvias muy buenas, porque la tierra está pues con una humedad muy buena, si dentro de pocos días va lloviendo y eso, pues la trufa que venga retrasada, pues eso le favorecerá muchísimo y crecerá y ir engordando. Esperemos que por lo menos la calidad sea buena en esas trufas, en esas silvestres y las plantaciones que comentabas. Pues bueno, por las plantaciones, pues aquí tenemos una parte, pues no sabemos exactamente la extensión que se puede regar, pero yo creo que hay una extensión pues con muy pocas hectáreas que se pueden regar, que tienen 10 o 12 años, que esas, pues sí que hay posibilidad de que haya trufas. No hay cantidades que nosotros queríamos tener, porque si lloviese en verano tendríamos mucha más cantidad de trufas. Y luego pues hay otras plantaciones que también tienen los mismos años y que no se han podido regar y me imagino que estará casi en la misma situación que es la trufa silvestre, a lo mejor en lo que es implantación, pues como se conserva al trabajar y elaborar la tierra, quizás se conserva más la humedad y es fácil que allí tengamos alguna trufa más, pero a medida que vaya pasando la campaña ya iremos. Porque ahora en cuanto estamos se ha aumentado la superficie en las hectáreas plantadas, ¿no? Sí, pues cada año se va incrementando en 200 hectáreas más o menos. ¿Y entonces ahora estamos en...? Pues ahora estaremos a unas 1.300 hectáreas. ¿En la provincia? En la provincia de Busca, sí. ¿Y más o menos qué porcentaje estaría con riego? Eso es una cosa que es la que no tenemos exactamente... ¿El dato? El dato, pero bueno, lo que sí que hay muchísima gente que ha invertido mucho en riegos y hay riegos que dan mucho trabajo para poderlos mantener, porque hasta incluso hay que llevar el agua con cubas y eso, pues, la faena, ¿eh? Pero el que tiene la posibilidad, pues que tiene agua y puede regar en los días que se necesita, pues allí hay una garantía por lo menos para poder mantener una parte muy importante del producto que haya ido naciendo allí, en esas parcelas. Sí, porque si nos quedamos del tiempo, ¿verdad?, está la cosa un poco... Está la cosa un poco chunga, sí. Cada vez nos llove menos y más complicaciones. Claro. Sí. Bueno, ¿se sirven con las ayudas para esas plantaciones de la inundación que sabemos...? Sí, pues las ayudas ha salido lo que es para nuevas plantaciones y mejorar, ¿eh? Lo que sí que... De momento, pues, se han quedado varias solicitudes y poderlas complementar, ¿eh? Todos los años más demanda, hay para... Y lo que de verdad que es impresionante es que la gente está aún con la idea de meter nuevas plantaciones, ¿eh? Sí, decías 200 hectáreas nuevas cada año, ¿no? Sí, más o menos, sí. Que nos demos a aproximar 200 o 150, tampoco. No tengo ahora los datos, lo que sí que antes, cuando salía exactamente para lo que es plantación, unas 240 o 250 ahora, como también se reparte lo que es para la mejora de riegos, pues a lo mejor no son tantas, ¿eh? Bueno, pero ya está bien. Y lo que dices, que si era el interés, un interés que se ve también en la Junta, que me decías que había renovado la Junta, que entra gente joven... Bueno, pues en el mes de septiembre se ha renovado el 50% de la Junta, ha entrado gente joven, con muchas ganas de trabajar, y de verdad que han entrado con muchas ganas de poder llevar a cabo otra vez lo que... y darle continuidad a lo que es la venta al detalle del mercado de la trufa, ¿eh? También, y pues han ido gente ya muy histórica dentro de la asociación, pues que llevaban ya trabajando de la Junta por 12 años, también gente muy joven y de verdad que ha sido muy valiosa con muchísimas ganas de trabajar, porque lo que es el mercado y pues en sí pues da bastante trabajo y todos los fines de semana pues tiene que haber un equipo de gente que pues se tiene que encargar y se tiene que preocupar para que esto funcione, pero de verdad que estamos muy satisfechos, ¿eh? Porque dentro del tema de la truficultura hay gente que tiene ilusión, gente joven, gente muy preparada, y yo creo que tendremos cantera para muchos años. ¿Para cuánto tiempo entran? ¿Cuántos están en el cargo en la Junta? Bueno, es que los cargos se pueden renovar, no... hasta ahora normalmente son periodos de cuatro años, pero si uno se quiere volver a presentar a la red de elección y tiene ganas de trabajar y la gente está contento con el equipo, pues votan y dan continuidad, ¿eh? Pues algo como nosotros ahora, por ejemplo, cuando empezamos con el tema de lo que es la truficultura, pues hay muchísima gente que llevamos muchísimos años dentro del mundo de la trufa, pero claro, había un proyecto que me he metido más o menos con... que hace mucho tiempo que lo estábamos programando y veíamos que el equipo tenía que tener continuidad para que se trabajase sobre ese proyecto. Y ahora yo pues ya prácticamente pues todo el equipo de gente que entré, pues ya se tendrá que planificar y se tendrá que plantear pues en cada momento lo que se estima más oportuno dentro de lo que es la asociación y lo que es el mundo de la truficultura nos demanden. ¿Cuántos estáis en la asociación? Bueno, pues en la asociación normalmente unos 250 socios estamos, ¿eh? Llegamos, puede ser en el momento histórico que tendríamos 280 socios, pero había un número muy importante que era de Zaragoza y ahora pues como tiene allí su asociación, pues están asociados allí, pero aún tenemos alguno que quiere tener continuidad y está dentro de nuestra asociación. ¿Porque habéis cambiado el nombre de Alguíseros de Zaragoza o...? De momento no nos lo hemos planteado, lo que pasa que sí que muchísimas veces mucha gente te pregunta y dice, pero tú eres el presidente de todo Aragón. Digo, bueno, que en Aragón tenemos tres asociaciones, lo que pasa pues que cuando fundamos la asociación pues nos encontramos que teníamos entonces las tres provincias y por eso quisimos meterle este nombre. Bueno, y el reto como todos los años, aparte de la campaña, ese mercado que decías, ¿se espera abrir para el puente de la Constitución ese sábado como suele ser habitual? Bueno, estamos ahora preparando la programación, ¿eh? Yo creo que para finales de esta semana ya lo tenemos todo programado, ya tendremos los restaurantes que van a participar y entonces pues ya os los convocaremos y ya hablaremos los nombres y ya pues ya veremos en qué situación se queda. Pero más o menos como todos los años, ¿no? De principios de diciembre... Bueno, la ilusión que tenemos es de que empiece para principios de diciembre, lo que pasa que normalmente el mes de diciembre es un mes en tema de los restaurantes un poco complicado para ellos porque tienen muchísimas cenas de empresas y, claro, pues, muchos cuando les comentas de que tienen que hacer algún día del mes de diciembre pues lo ven muy complejo y a ver este año cómo podemos adaptar la programación y esperemos que todos los días esté cubierto y que podamos dar el servicio de tapas y que esté todo montado pues como todos los años. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias y ya nos sigas contando. Pues ya iremos hablando. Eso, como dices que dentro de poco nos vemos pues para hablar de esa programación, ¿no? Sí, más o menos para dentro de una semana, ¿eh? Venga, pues ya seguiremos y a ver si va lloviendo y la trufa que hay por lo menos sea buena. Pues esperamos, porque si no tenemos que hacer rogativas, ¿o qué? Venga, muchas gracias. Venga, vale. La banda de la Asociación Cultural Gradense ofreció el pasado sábado un emotivo concierto de Santa Cecilia en el que se homenajeó a sus jugadores, que son de Tierra y Tomás Arganés. En un abarrotado teatro salamero, la banda grauquina que dijiste Javier Pérez Brasso ofreció un recital compuesto por dos partes. La primera, el concierto habitual con contenidos musicales variados, el concierto interpretando en el pasado de primavera, una sanzuela, la banda de moda de Indiana Jones, la popular Eres Tú, Copacabana y Happy Mallet, con una interpretación brillante de Luis Angulo como sonido. La segunda parte del concierto fue un homenaje a los creadores de la banda, Luisa de Hierro, desaparecido y a cuyos familiares entró un recuerdo y Tomás Arganés, viento activo de la mamá. En recuerdo de Hierro se interpretaron varias folcas, un paso doble, que tocaban las orquízas de los años 50 y que recuperó para la banda el propio Luis Angulo. Mientras que Tomás Arganés, muy visiblemente emocionado, estrenó un paso doble dedicado a él, en el que intervino como sonido. y en el que intervino como sonido. La parte intervino de la banda es la enganza de la banda que intentó para la banda de otros, ¡Cállate a la parte intervino de la banda de los años 90 y que laûtó, Gracias por ver el video 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 Hay demasiado, no demasiado, pero hay muchísimo, ¿no? En aquella época sí, las tradiciones eran completamente diferentes, el mantenimiento no era tan fácil como ahora, quizás esa es la labor mejor que realicemos los 13 años que toquemos, 13 o 14 años que toquemos. Porque ella, ¿qué crees que se debía? ¿Que la gente estaba ya con trabajar? Ni más ni menos, no había tiempo ni había ilusión, tanto como ahora por las tradiciones, ¿no? Yo lo que hice pues fue continuar un poquito más quizás en el sentido de enseñar la gaita a los que después fueron los primeros gaiteros siguientes a nosotros. ¿Con qué gaita le tocabas? ¿Con qué gaita? Con la gallega. Yo todos los 14 años que toqué, toqué con la gallega. El bot todavía no sabía, estaba inventado, dicen, no, pero no se tocaba en ninguna parte de Aragón, ¿eh? O sea, porque yo incluso hice, puse no solamente música, sino que enseñé a unos de Ainsa, ¿eh? Que querían rememorar y a vos, o sea, recoger otra vez las tradiciones con el bot. Fue en el 70 y algo, en el 69, 70 serían. Y enseñé a dos o tres y continuaron, pero muy poco en Ainsa, ¿eh? Y aquí se tocaba con la gaita gallega. Y como te digo, pues conmigo aprendieron Mariano Pascual, ¿no? Mariano Magíster y Antonio Valdelló, que fueron los que continuaron. Estábamos 7 o 8 que les enseñaba, pero ellos dos fueron los que continuaron. El último año, en el 74, toqué yo con ellos y ya fue definitivamente la despedida. Y porque eran tiempos, eso, lo que te digo, el sentir las cosas hace mucho. Yo me casé, ya lo dejé. Cuando hubiera podido continuar, pues hasta el presente, ¿no? Tocando. Sí, sí, por supuesto. O sea que estoy en condiciones, no solamente es que me acuerdo perfectamente y podría tocar, pues ahora, en estos momentos. Esa fue la labor, digamos, dentro de... ¿Por qué no te picabas los anillos? No, mira, muy sencillo. Toda la cuadrilla mía, por ejemplo, ya no bailaba. Entonces, pues te encontrabas como fuera de sitio, ¿no? Ya con más edad de los siguientes que bailaban, de los bailadores de espadas, ya te encontraba fuera de sitio, ya no. Y dices, bueno, lo dejé. Después quizás te arrepientes de no haber seguido por lo que hablamos, porque ahora sí que se le da importancia a eso. Claro. Pero bueno, yo creo que la labor se hizo y ya está. Fundamental, además, gracias a... Esa época fue fundamental por lo que estamos hablando ahora, porque no había el interés y esto que hay ahora, ¿no? Y no había relevos. No, no había relevos, no había relevos. Ese año del 61, si con Bernabéu no hubiéramos empezado a tocar, porque tenemos anécdotas, el primer año, toquemos con un pequeño atril en la gaita, con la música, o sea, con la solfa, sonfeando. Y Valdomera, porque entonces la espera de la gaita era a las ocho de la noche y no había hora adelantada. Era, se llegaba al puente de noche oscuro. Y ese primer año tuvimos que tocar la gaita pues con una lampareta que nos daba luz Valdomera. La noche esa, pues al día siguiente nada. O sea, ese primer año pues éramos novatos completamente. Todo salió perfecto y desde entonces pues hasta el final de año. ¿Lo haríais bien porque durasteis eso? Sí, 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 no, no. Estaban contentos los... los valladores estaban contentos con nosotros. Eso es lo importante. Sí. Bueno, y aparte de eso, el premio también recuerda otros momentos en los que ha sido fundamental la historia de Raúl, ¿no? Bueno, por lo que me han explicado, pues no el mantenimiento, pero bueno, el hacer algo por el museo de historia y tradición, poderla abrir, hacer también, aparte de abrir, hago una labor también, la seguí de payas. Estuve con él tres o cuatro años, estando en vida a él, ya le ayudé, le ayudé, sí, cuando él no estaba, abría yo el museo y por ahí. Y después, pues bueno, la labor mía ha sido, aparte de abrir, ir recogiendo también, pues, fotografías y por ahí. Porque eso, ya que hablamos, podemos hablar de un poco del museo. ¿Cuántas fotos has puesto ahí? ¿Cuántas? ¿De cuántos años? ¿De cuántos años? ¿Cuántas fotos más antiguas? Las muy antiguas, casi todas las tenía payas, ¿no? Ya las había recogido. A partir de cuando falleció de payas ya, yo sí que recogí, pues, no sé cuánta cantidad, pues igual les recogí mil, mil quinientas fotografías, pidiéndolas a la gente, escaneándolas y devolviéndolas. Nunca he tenido ningún problema, la gente, siempre me he portado muy bien en ese sentido, de que fotografía que me han dejado, fotografía que he devuelto, y hombre, eso también, por lo menos ir ampliando la cantidad de fotos. Ahora, lo que estoy es en un trabajo más fundamental, tan fundamental como en la recogida, es el poder dar nombre a las caras de las fotografías, nombre y apellidos, que es bastante complicado. Sí, ¿no? Muy laborioso eso. Muy laborioso, ¿eh? Pero no te lo puedes llegar a imaginar lo que representa. Pues mira, tener siempre el trabajo de, ves a una persona, le preguntas. Yo, hay mucha gente que conozco un nombre, pero desconozco completamente los apellidos. Porque, por la general antes, de casa Peraletas, pero no sé cómo se llamaba, de Peraletas. Esa labor sí que yo creo que es bastante interesante por eso, porque poder documentar todas las fotografías. Otra labor que hice desde hace tres o cuatro años es pasarme casi cuatro mil fotografías para poder hacer este trabajo, numeradas. Y así, pues yo tengo una base y voy poniendo los datos que voy consiguiendo, los voy poniendo sobre esas fotografías. En un sitio anexo, con su número correspondiente. Esa es una labor bastante buena, que no debería ser solo mía. ¿Y gracias solo eso? Es que lo lógico sería que estuviera un equipo, por lo menos unos años, hasta que estuviera la cosa... Pero bueno, no hay más, pues bueno. Yo lo he asumido eso y lo voy haciendo. Y eso que lo haces cuando estás en el museo, porque sigues abriendo en invierno, en verano si tiene una persona... En verano tenemos a una chica, en los últimos años, está mucho más abierto, como es lógico, en verano, está todos los días prácticamente. Yo le voy haciendo siempre un día por semana para que ella pueda descansar. Y el resto del año, los sábados... Pero eso que nombras tú, sí, yo siempre voy con una libreta. Y me viene gente al museo y le pregunto. Y oye, mira, ¿de esta fotografía qué te parece? Lo tengo todo en un tablet, ¿eh? Lo tengo todo en un tablet, todas las fotografías. Enseñas la fotografía y como la tengo numerada en mis sitios, en mis libretas, pues voy preguntando y vas consiguiendo datos sobre esa fotografía. Eso es una buena labor, yo creo que sí. Pero se ha hecho mucha labor allí en el Museo Casa Paco, de ahí también se coincidieron en esos años con el Fogarín, con la puesta en marcha toda la del Fogarín. Eso es. Y la recuperación un poco del Garosino, con Luisón y con Valdirán del Rack, ahí también. Yo creo que eso es otro de los puntos que te han... Sí. Con los que se te ha coincidido, se ha concedido este... Sí, la edición del Fogarín llevamos diez años, en 2007 empezamos. ¿El museo lleva a dónde? El museo, a ver cuánto debe ser. Ocho, el nuevo, ¿eh? Ojo. Más de diez años hará, porque Payas me parece que murió en el 2006, o sea que ya fue mucho anterior que teníamos el pequeño espacio que estaba como museo. Ahora la obra debe llevar cinco años, me parece que lleva cinco o seis años, ahora tal como estaba en la actualidad. Esa, la labor del Fogarín es más personal. Yo la he querido incluir, desde luego, en el museo de Historia y Tradición, pero es más personal. Es una labor que me gustó lo que hicieron en su día Luisón de Fierro y Valdirón. Y fue una continuación. Bueno, ellos llegaron, por desgracia, solo al número dos, nosotros hemos llegado al 50, o sea que no está mal. Diez años seguidos trabajando en un ámbito familiar, como ya sabe esto, con mi hijo José Manuel y por ahí. Y después los colaboradores, Tomás, Miguel, Clavería, varios, Mariñosa, los que me acuerde ahora, que me iban dando escritos y por ahí. Y nosotros pues hacíamos unos pequeños bocetos en cada número, o los juegos en Chubaldrius, o cocina, unos números, la cocina típica, grausina. Bueno, íbamos agregando cosas y escritos, como es lógico, de Valdirón, de Valdomera, de Francisco Castellón y por ahí. Esa labor, pues bueno, ha sido, yo creo que sí, bastante aceptable, porque empezamos haciendo seis números anuales, ahora hacemos cuatro. Que no es por no tener ganas de trabajar, sino es que poca colaboración. Entonces tuvimos que, pues, espaciar un poco en el tiempo para que no... Pero vamos. Pero hay que decirse en el trabajo. Se ha llegado a diez años, que yo creo que está muy bien, una cantidad de 50 numeretes, además 50 números que han recorrido media España. Porque yo he dado, personalmente, he dado yo a gente de Madrid, de Cádiz, como lógico, con raíces grausinas, ¿no? En Huesca, en Barcelona, en muchísimos sitios así, se han llevado los 20, 30, 40 números que estaban editados en su momento, los he dado completos. O sea, una de las cosas que hemos hecho también, que hemos cuidado con José Manuel, es tener siempre un remanente en números. No es decir, editamos 200 números y se han agotado. No, nosotros tenemos siempre 10 o 15 en reserva. Cuando viene una persona y le interesa el fogarel, pues no hay ningún problema en conseguirlos. Todos los que estén editados hasta ese momento, se los entrego. Eso, ya te digo, es importante, porque el grausino no se acaba, no se acaba de despegar. No, 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 es muy difícil que despegue. Bueno, hace muy pocos días que también estuvimos hablándolo, ha habido un pequeño movimiento, hubo un pequeño movimiento, hace un par de años. Miguel Clavería hizo un diccionario, un pequeño diccionario, con las palabras grausinas, ¿no? Como normalmente se hace, ¿no? El grausino y la traducción al castellano, poco más o menos. Hizo también una gramática, eso sí que está muy bien, la tengo yo, que la queríamos editar ahora. Queremos hacer, no hacer una edición con lomo, con tipo librosino, simplemente con una espiral. Porque además, para consulta va mucho mejor, abres 180 grados la hoja. Porque es interesante que es la primera base, el hacer una gramática. Que si no tienes una gramática, pues puedes hacer lo que quieras, cada uno iremos a lo que siempre han dicho Luisón de Fierro, sobre todo, ¿no? Hablían a nuestra manera. Hablían y escribían a nuestra manera. Está muy bien. José, o sea, Miguel es un fenómeno en eso. Y está muy bien preparado. Ahora sí que habría una base. Pero hará falta el interés, el interés no institucional ni nada, simplemente de personas que quisiéramos llevarlo adelante y hacer en la biblioteca o en algún sitio de estos, pues hacer unos cursos en grausino. Que está muy bien, ¿eh? Es que parece que no, pero tenemos una... Cuenta, fíjate que históricamente, eso lo he leído yo, recientemente además. Además, aparte de que es el dialecto que más ha escrito en Aragón, que más escritura tiene en Aragón, el grausino. Aparte de eso, yo tuve un contacto con un catedrático de Barcelona que me pidió unas informaciones precisamente sobre el dialecto de graus. Y me dijo que era uno de los más completos que había en España. No le hacemos caso, pero es así. La conjugación de los verbos... Hay partes muy interesantes dentro de nuestra gramática, ¿no? Pero, si no se mueve de ficha, pues no sale nada. La labor que he hecho yo es, por lo menos, tener recogidos todos los escritos en grausino. Tengo escritos desde 1880 y por ahí. Hasta nuestros días, todo lo que se ha escrito en grausino lo tengo recogido yo. ¿Eso lo tienes en tu casa? En mi casa. Eso lo tengo en el ordenador, eso ya lo he terminado y ahora estoy con el diccionario. Diccionario, pero un diccionario, supongo yo, completo. Completo. Será más pesado, pero es completo. Porque tenéis mucha diferenciación nosotros con el castellano. En muchas palabras que nos comemos la última letra, etcétera, etcétera, ¿no? Y la acentuamos y tal. Yo he cogido, yo estoy cogiendo, vamos, cojo diccionario en castellano y la otra palabra que se puede traducir la traduzco a grausino. Después haré un anexo de todas esas palabras que no tienen traducción. O sea, tienen un significado, pero no dentro de traducción. Un significado que además es muy amplio. Hay palabras que pueden representar tres, cuatro cosas, ¿no? Pues esa será un anexo. Por ejemplo, a ver... En chugaldriu, por ejemplo, tú no has visto en castellano que sea en jugaldrido. Es que no hay una palabra, no puedes traducirlo tú. Pero en chugaldriu quiere decir, pues eso, con muchas ganas de jugar. En castellano tú puedes traducir en chugaldriu y poner tu traducción que sería, pues, chico o persona que tiene muchas ganas de jugar, ¿no? Por ejemplo, es que es tan chugaldriu, siempre estaría jugando. Como esas muchísimas más. Más de las que nos parecen. Yo eso sí que he hecho una recopilación de cientos y cientos de palabras. Las tengo esas. Pues siempre que me viene alguna a la cabeza o lo vea en un escrito, la copio, la tengo aparte y sigo con mi diccionario. ¿Traduciendo? Eh, traduciendo. Yo traduciendo. Y después lo otro será un anexo. Oye, si en dos años o en tres puedo conseguirlo hacer. Otra cosa que me ha gustado, porque yo lo hago todo a mi manera también, como son de fierro, a mi manera, es historiar igual todos los escritos en grausino que he recopilado. O como el diccionario en este caso, hacerlo ilustrado. Voy poniendo fotografías, como es lógico, en relación con el escrito o en relación con la palabra del diccionario. Eh, una cosita más, que es, pues, más vistoso y también es una historia, porque, como es lógico, pongo fotografías relacionadas con graus. Eh, un dato te podría dar, es en los escritos que ya, como te he dicho, ya los he terminado, digamos, al día de hoy, si no me salen nuevos, de personas antiguas, cosas nuevas que salgan. Eh, o que sigan escribiendo alguno en grausino, lo tengo todo recopilado, eso ya está todo. Solamente en esos escritos hay más de dos mil fotografías puestas. Eh, relacionado con todo, ya lo sabes tú aquí en graus, la plaza Toros, por la construcción de la plaza Toros, en todas las fases. Eh, relacionado siempre, la fotografía es relacionada con el escrito. Esa labor es la que he hecho, que más, pues, yo creo que unos cuatro o cinco años he estado trabajando con eso, pero que pongo bastantes horas. No, me imagino ya. ¿Y eso no has pedido ayudas para evitarlo y tal? Porque es una lástima que la gente no lo pueda. No, yo ahora lo que pienso hacer es colgarlo en nuestra página, o sea, en el blog que tenemos del museo, quiero ir poniendo todos los escritos esos. Claro. Para que uno, el que quiera, pueda entrar y por orden alfabético. Yo lo que me gustó el hacer ese trabajo, me gustó porque si querías ver un escrito de Baldomera, por ejemplo, pues tenías que ir a mirar los chivres de la fiesta, por ejemplo, ¿no? El uno puede ser del 48, el otro de 52, del 60, y de esta manera lo tienes todo recopilado en un sitio. O sea, que el que le guste... ¿Está bien eso por autor o por fecha o por...? ¿Cómo has hecho la recopilación? Por orden alfabético de título. ¿Por el título del texto? Del texto. Orden alfabético de título de texto. Si las piedras abríasen, no, por decir un ejemplo de Castellón, de Francisco Castellón, o cualquiera. O el barranco de Botal, el barranco de los Botals, o cualquiera de esto. Yo lo considero así. Ahora puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Ahora, tal como está ahora, si cogemos y queremos hacerlo por autores, por autor, pues cogeremos y haremos partiendo de lo que tenemos ahora, pues podemos ponerlo. Yo ahí en tecnología no me pongo, será José Manuel el que decida si lo quiera hacer, que sería casi lo lógico, porque irías directamente a un personaje que te interesará leerlo, ¿no? Pues todo llegará. Bueno, en cualquier caso, eso, decíamos que falta interés, falta interés y falta valorar la lengua, ¿no? Así como la tradición, decíamos antes, que se han mejorado en estos años. Sí, sí. En lo que son las tradiciones, la lengua no, al revés. Al revés, yo creo, sí, ha ido para abajo, pero muchísimo, además. En los últimos años, yo creo que... Sí, sí, sí. Se intentó, hace ya bastantes años, se intentó involucrar un poco la escuela, ¿no? Como han hecho en otros sitios, ¿no? Benasque o en Chistaín, pero aquí no hay resultado. Y posiblemente por una razón. Pues que no hay ningún maestro agrosino. Entonces, pues el que viene de Huesca o sube de Barbastro le importa un pepino, el idioma nuestro o nuestro dialecto, ¿no? Yo creo que es quizás eso, o que los otros pueblos son pequeñitos, Velasque hasta ahora ya es más grande, ¿no? Pero bueno, y allí sí que han conseguido hacer, pues aunque sea una obra semanal, el dar a conocer su forma de hablar y... Y mantenerla. Y mantenerla, y la manteniendo, ¿no? Y tanto que se puede mantener. Si aquí en Graus, con la cantidad de gente que hay en los colegios, diera una obra, o que fuera extraescolar, y que fuéramos ya, como hemos dicho antes, a la biblioteca, y dijeras, oye, yo no me importaría dar unas clases, dentro de mis posibilidades, ¿no? Pero dar a conocer palabras y hacer frases con esas palabras y por ahí, pues sí que se podría hacer, ¿por qué no? Claro, claro. Pues a ver, a ver si hubiera... Hombre, ¿por qué no? También. Yo creo que sí, solamente, pues eso, una pequeña ayuda, el no estar solo. El no estar solo, y después, pues, ¿qué es lo que nos ha valorado aquí? Se ha empezado a valorar mucho el Bajo Ribagorzano, que está muy bien, muy bien, pero no es lo nuestro. El Bajo Ribagorzano, pues tiene sus particularidades, que nosotros aquí son diferentes. Y está muy bien que se cuide, en este caso, el Bajo Ribagorzano. Ha desaparecido el grau signo de los libres de las fiestas, o sea, se va riconando, se va riconando. En este otro caso del Bajo Ribagorzano sí que había, me parece, que no interés por dar unas clases, ¿no? Pero en la globalización que vivimos ahora, yo creo que hay que limitarse mucho más. O sea, si quieres mantener tu lengua, mantener tu lengua. Después ya tienes un tercer idioma, que es el, o el segundo, o el primero, que sería el inglés, y punto. Tampoco hay que machacar a los críos con tanto... Pero bueno, yo creo que igual lo intentamos. Igual, pues a ver si se ve suerte. Y yo creo que esos son los aspectos, ¿no?, por los que te han otorgado este premio. Sí. Totalmente, el musical y las tradiciones. Y las labores de las tradiciones. Y el museo de los apagos. Sí, sí. Y el mantenimiento de la lengua, un poco el mantenimiento de la lengua. Yo, casi demasiado. Yo, hay veces que, entrevistas que he tenido en televisión, en Telealagón, por ejemplo, pues, últimamente ya me lo dicen, tí. Hablamos en castellano, que siempre se me escapan palabras en grausino. Menos el día de, bien dicho, que yo por lo menos cumplí, todo lo dije en grausino. ¿Y qué te va a decir? Bueno, supongo que también, como presidente del Club Filatelico de los Santos, por la labor cultural importante. Eso, también, bueno, por lo menos queremos, hemos mantenido una cosa que también estaba medio muerta. Sigue estando en la UBI, pero bueno. Sin grandes esperanzas de ir. Es un poco más grande de las causas imposibles. Sí, sí, ni más ni menos. Es decir, mantener algo. A flote, por lo menos que esté a flote. Hombre, la labor, continuamos la labor prácticamente que se ha hecho siempre en el Club Filatelico, ¿no? Mantenemos la exposición anual, el matasellos anual, pero hemos hecho un pequeño añadido que es el hacer unas fotografías, o sea, unos sellos personalizados, son fotografías, de lo que te permite correos hacer sobre las fiestas de graus. Y cada año hacemos cuatro. Y el año pasado fue dedicado, como es lógico, a los 600 años de la entrega del Cristo. Hombre, es una pequeña labor, son cuatro fotografías, regalamos nosotros la hoja para poderlos guardar allí. Esa pequeña labor. Y después una labor que yo lo consideraba muy interesante, no sé cuántos años durará o cuánto esto, fue hacer el mercadillo, pero a nivel provincial. A nivel provincial también ha sido una propuesta del Club Filatelico. Nosotros no lo comemos y nosotros no lo guisamos, ¿eh? O sea, vamos de aquí seis o siete con nuestras paradetas. Y pues es una labor también bastante... que está bien. También ha tenido una respuesta, ¿no? Sí, 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 sí. Hasta incluso aquí en Grau, se hace en verano y ahí pasa mucha gente. Bueno, pues entonces nada, la solucidad de coger el premio en diciembre... Eso es, a ver. ...preparar el discurso. Así va a decir. Bueno, yo los discursos son muy cortos de discurso, ¿eh? Sí. Pienso agradecerlo y por ahí, pero tampoco me va a meter más. Lo corto, lo corto, breve, dos veces bueno. Lo bueno, sí, breve. Lo bueno, breve, dos veces bueno. No, ahí... Ahí estaremos. Muy bien. A ver que nos cuentas, aunque sea breve. Breve, pero bueno. Y no de Caelas. No, bueno, yo creo que... Bre, esto es un aliciente también para continuar. Pero tienes algún proyecto, ¿me hacías algo ahí en la recámara? No sé si quieres... ¿Un proyecto de...? ¿Algo en la recámara tienes ahí para...? ¿De algo nuevo? Ah. No, de nuevo... Hombre, ya es mucho, no lo he empezado. Sí, sí. Ahora me dedico, desde luego, todo lo que escribo, que lo escribo a mano todo. En el diccionario. Y en lo que te he dicho antes, el poner nombre a las caras de las fotografías. Eso yo, para mí, es una labor interesante. Esta otra que has nombrado tú, el hacer unos pequeños cursillos, unos pequeños cursos en... Por ejemplo, en la biblioteca, con los que se quisieran apuntar, pues un día por semana o dos no me importaría hacerlo tampoco. Y yo creo que encontraría a quien me ayudara también. Y yo creo que estaría bien, ¿ves? Es una propuesta quizás de futuro. Pues a ver... Lo demás, ya no me da la cabeza nada más. Ya vale, ya. Ya vale, estamos cerca de los 70 años, ya... Hay que tomarse la vida con más tranquilidad. Además, es verdad, claro que sí, a disfrutar, pero seguro que con esto también disfrutas. Y si encima... Mira, ahora mismo lo comentaba ahí fuera, los premios pueden estar muy bien, pero yo siempre reconozco que las cosas hay que hacerlas por la ilusión que le pones, ¿eh? Porque si fueras por buscar un reconocimiento estarías perdido, ¿eh? No sería... No te llenaría. No haces las cosas porque te gustan. Y el día que me llegue a cansar, pues lo dejaré. Como lógico, ya está. Bien. Pues lo tengas. Que sea dentro de muchos años. Eso. Venga, muchísimas gracias y nos vemos otra vez. A ti. Nos hacemos eco a continuación de una charla ofrecida por la Asociación de Mujeres de Grau Santa Agueda esta semana en Espacio Pirineos. Que tuvo una muy buena asistencia. La conferencia titulada como hospital al cuidador fue impartida por la ATS Marisa Clemente, que se encargó de desgranar esta difícil labor de los cuidadores que también requieren atención. Un público totalmente integrado por mujeres asistió a esta conferencia que, como decimos, tuvo lugar en la Escuela de Espacio Pirineos. El programa doble del cine salamero de esta semana se compone por la película Florence Foster Jenkins el sábado 19 a las 22.30 horas y el domingo 20 a las 20.30 horas y la película infantil Ossi, que podrán ver el domingo 20 a las 18.00 horas. Y, por otra parte, un anuncio desde la Asociación Ramiro Primero, que preparó una salida, una visita aliada, para el domingo 27 de noviembre al monasterio de Obana, con comida opcional en el restaurante de la Cuadrita. Gracias. Gracias. Bueno, ¿empezamos? ¿Empezamos ya? Bueno, buenas tardes. Iniciamos la sesión plenaria, en este caso extraordinaria, de fecha 14 de noviembre de 2016, donde el objeto de la convocatoria extraordinaria es la aprobación de las ordenanzas fiscales para poder publicar en forma y plazo y aprobación definitiva de las mismas. Tienen ya de paso distintos puntos en el orden del día, todos acuerdos. En primer lugar, en el orden del día, como siempre, es dar cuenta de los decretos de alcaldía que, como ya viene siendo habitual, están a disposición de los señores concejales en la plataforma Gestiona. El punto segundo del orden del día es dar cuenta del informe de ejecución presupuestaria del tercer trimestre del año 2016 sobre el seguimiento del plan de ajuste y el informe sobre el periodo medio de pago. En este punto tiene la palabra la señora secretaria. Estos informes se rinden a través de la plataforma de la oficina virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se han remitido en plazo y son tres informes. El primero, relativo a la ejecución presupuestaria del tercer trimestre. Por la intervención, se han cumplido los plazos de revisión telemática. Los datos de ejecución del presupuesto al final del tercer trimestre resultan que se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y se eleva este hecho al pleno de la entidad local del Ayuntamiento de Graus. También se ha enviado en plazo el informe del seguimiento del plan de ajuste que se aprobó por este ayuntamiento en el pleno de 29 de marzo de 2012. Y en cuanto al periodo medio de pago, también se han rendido en plazo los datos relativos al periodo medio de pago de la entidad y de los entes públicos que están vinculados a esta entidad local, del cual sale que el Ayuntamiento de Graus tiene sobre el ratio de operaciones pagadas y sobre el ratio de operaciones pendientes de pago, un periodo medio de pago trimestral de 14,71 días, el Patronato Municipal de Deportes tiene un periodo de 13,20 días y la residencia de 2,62 días. Y en base a los cálculos resulta que el periodo medio de pago global a proveedores es de 11,35. Vale. Muchas gracias, señora secretaria. Por lo tanto, cumplimiento total de todos los parámetros. Pasamos al punto tercero del orden del día, es la aprobación del expediente sobre concertación de operación de crédito a corto plazo, operación de tesorería, ejercicio 2017. Bueno, sí, se concierta en el 2016, pero en principio es para solucionar las tensiones de tesorería que vienen derivadas del año que viene, en el 2017. Señalar que al respecto y en cuanto a la operación de tesorería que se concertó el año pasado, en el 2015, solo se ha autorizado un día el total de la operación de tesorería. El máximo disponible. Sí, el máximo disponible de 440.000, ni siquiera se llegó a 440.000, pero bueno, aplicando un criterio de prudencia, se propone mantener una operación de tesorería de 440.000 euros y está dictaminada favorablemente por la Comisión de Hacienda, Régimen y Servicios Interior y Especial de Cuentas. Y se aprobó también el pliego de prescripciones. Se propone que se delegue a la alcaldía presidencia, porque también se explicó en la comisión que, si bien la concertación de esta operación de tesorería es competencia por la cuantía de la alcaldía presidencia, no obstante, al imputarse con todas las operaciones de endeudamiento y solaparse con lo que tenemos dispuesto en estos momentos, pues excede del 15% de recursos ordinarios liquidados. Por lo tanto, se somete al pleno la aprobación de esta operación de tesorería, la aprobación de los pliegos, pero que se faculte y se delegue a la alcaldía presidencia en la resolución del expediente. Vale, de acuerdo. Gracias, señora secretaria. Está dictaminado por unanimidad. ¿Hay alguna intervención? Ángel. No, en todo caso, nosotros con todo el mar y mal nunca hubo de comisiones, lógicamente, bueno, pues la previsión que teníamos no era para esas fechas y teníamos otras obligaciones y no pudimos asistir. En todo caso, estamos de acuerdo con la operación de crédito. Gracias, Ángel. Bueno, el tema lo comentaba al inicio del pleno. La entrada en vigor de la nueva ley de procedimiento administrativo común nos ha pillado con unos computos de plazos distintos, donde los sábados ya no computan como días hábiles, sino que son inhábiles, y la aprobación de las ordenanzas en este caso, que además hay una modificación en el impuesto de bienes inmuebles, nos obliga a que esté publicado el acuerdo definitivo antes del 31 de diciembre. Por eso hemos tenido que, de alguna manera, celebrar este pleno extraordinario. En todo caso, gracias por el apoyo unánime de todos los grupos. Yo creo que la operación de tesorería ha hecho un gran esfuerzo por reducir el límite disponible y ahora estamos en una cantidad y un porcentaje del presupuesto anual más que aceptable. Gracias a todos. Y, bueno, pues si no hay ninguna intervención, pasamos a la votación. Pues votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. El punto cuarto del orden del día es la aprobación de las ordenanzas fiscales tanto del Ayuntamiento de Graus como de la Residencia de Personas Mayores. Doctor José Luis Q2. En este caso, como viene siendo habitual, antes de abrir el debate, hará el informe el presidente de la Comisión de Hacienda, en este caso, Pepe Gairín. Hola, señor Antonio. Como se vio en la Comisión de Hacienda y Región Interior del día 9 del 11, el primer punto es aprobar las modificaciones de las ordenanzas fiscales reguladoras en los términos que figuran en el expediente y con la redacción que a continuación se recoge. En el punto número uno, la ordenanza fiscal número uno de impuestos sobre bienes inmuebles. Se procede a la modificación del artículo séptimo sobre el tipo de gramamen para adecuarlo al programa electoral y, en este sentido, se introduce una modificación en el punto uno del artículo séptimo en los siguientes términos. Para bienes de naturalidad urbana, reducción del 0,79 al 0,766, que es un 3,04%. Punto número uno. La número dos, ordenanza fiscal sobre impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Se procede a modificar el artículo 3,3 sobre la determinación de cuota mínima en los siguientes términos. En el artículo 3, apartado tercero, se suprime lo siguiente. Se establece una cuota mínima a cobrar de 25 euros, aún con la aplicación de bonificaciones. La número tres, ordenanza fiscal número cinco, impuestos sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se procede a la inclusión de modificaciones que determinen la naturaleza y el alcance de las exenciones del impuesto de aquellos edificios catalogados e incluidos en áreas catalogadas, así como inclusión de bonificaciones en este impuesto para permitir, primero, se modifica el título 2 de la ordenanza, que pasa a llamarse exenciones y bonificaciones. En el artículo 4, se establece un apartado 1 relativo a las exenciones y el apartado B se completa con la siguiente modificación. Se introduce modificación en el artículo 4, apartado B, de los siguientes términos. Las transmisiones de bienes que se encuentran dentro del perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico, hoy han sido declaradas individualmente de interés cultural, según lo establecido en la ley 16-85 del 25 de junio, de patrimonio histórico español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación de dicho inmueble en los términos establecidos en el artículo 2,2 de la ley de ordenación de la edificación. A tal efecto, sus propietarios o titulares de derechos reales acreditarán que han realizado a su cargo y coste obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles a partir de la entrada en vigor de esa ley, de la ley 50-98, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, cuyo presupuesto de ejecución sea superior al resultado de aplicar sobre el valor catastral total del inmueble en los siguientes porcentajes, según los distintos niveles de protección. Nivel de protección. Edificios catalogados de patrimonio cultural aragonés, según el BOA de 10 de marzo del 2013. Porcentaje de valor catastral, el 30% del valor catastral. Edificios incluidos en la declaración de interés cultural e incluidos en el plan general de ordenación urbana, 35% del valor catastral. Edificios incluidos dentro de la declaración de conjunto de interés cultural, BOA del 17 de julio del 2002. Evidentemente excluidos los anteriores, 100% del valor catastral. No comento nada más, ¿vale? Ordenanza número 4, fiscal, o sea, perdón, punto 4. Ordenanza fiscal número 12. Tasa del cementerio municipal. Hacemos una modificación ahí. Derechos de innovación, ya sea de nicho o tierra individual, a colocación de urna, 25 euros. Se añade en el apartado B, sobre conservación y limpieza del cementerio por depósito de urna en tierra, 15 euros de cuota anual. Ordenanza número 5, o sea, del número 20. Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para apacamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. En el artículo 3 se incluyen esta tarifa. Por metro lineal, de 8 a 14 horas y de 17 a 20 horas, 24 euros. Se añade una tarifa octava en los siguientes términos. Epígrafea. Reserva de espacios para usos diversos provocados por necesidades ocasionales por metro cuadrado y día, siempre con carácter discrecional, según necesidades de los servicios públicos que, en todo caso, serán prioritarios respecto del uso privativo que se pretenda. Una cuantía de 3 euros. Cuota anual. Ordenanza fiscal número 27. Tasa por prestación de servicios del área de deportes. Aquí lo que se ha hecho es hacer un redondeo, como ya se comentó en la comisión, de… Bueno, que lo tenéis todos. Sí, sí. Exacto. No, no comento, ¿no? No sé, por ejemplo, yo qué sé, de entradas de 18 a 59 años, pues una cuota de 28 euros. ¿Vale? No sé, ¿alguna más? El abono anual de… ¿Eh? La escuela, residencia… Venga, vale. La escuela infantil, lo mismo, la tasa, el número 29. Pues lo mismo, se ha hecho rentas superiores… Bueno, horarios de 8.30 a 13 horas, en rentas superiores a 22.000 euros, una tasa de 141 y rentas de hasta 22.000 euros, de 127 euros mensuales. Y de 8.30 a 17 horas, incluyendo el comedor, en rentas superiores a 22.000 euros, 210 euros, y en rentas inferiores a 22.000 euros, hasta 22.000 euros, 185 euros mensuales. La escuela de verano, bueno, se pone del mes de julio, de 9 a 14 horas, 154 horas mes, y de agosto, del día 25, perdón, mes de agosto hasta el día 25, de 9 horas a 14 horas, 132 euros. La número 40, de tasas por suministro de agua potable al domicilio de la localidad de Torres del Obispo y Pollo de Marguillen. Se establecen las siguientes tarifas. Torres del Obispo, cuota inicial por acometida 60,10 euros. Torres del Obispo, cuota inicial por acometida 60,10 euros, igual que en Torres, y por suministro 3 euros mes, y 0,35 mes, metro cúbico, cuando a partir de 7 metros. Ordenanza número 33. No, la residencia viene luego. Bueno, lo comento. Precio público por acesión de uso de locales se elimina, en la que se refiere al espacio Pirineos, el artículo 3 del local correspondiente a espacio Pirineos. Y en cuanto a la de la residencia, se modifica cuota de socio, cuota anual de 15 euros. Grado de dependencia, bueno, os digo ya las cuotas directamente. En general. En general, vale. En el gran asistido, que son los grados de nivel 3, nivel 2, no se incrementa la cuota, se mantiene. En el de grado 3, nivel 1, se incrementa un 1%, que pasa a ser 1.197,65. En la de grado 3, también un 1%, que pasa a ser 1.331,70. En el de semiasistido, en el grado 2, el 1% pasa a 1.031. El grado 2, nivel 2, el 1% también que pasa a 1.031,50. Nivel 2, nivel 2, nivel 1, el 1% también que pasa a 919 euros. Y en cuota de reces, que es el de válido, grado 1, grado 1, nivel 1, 2. De 151 menos 200 son 899,70 y 885,70 el resto, o sea, un 1% también. Vale. Y luego ya, ya está. Está un poco resumido, pero bueno, lo tenéis. Gracias, Pepe. Bueno, en todo caso se ha visto en la Comisión de Hacienda y estar expuesto al público para que lo conozcan todos los interesados. Bien, en la Comisión se dictaminó, hubo votos particulares de abstención y el Grupo Socialista, por lo que ha comentado Ángel, no pudo asistir a la Comisión, por lo tanto abrimos el turno de intervenciones y debate. Joaquín. Bueno, lo primero que quería decir era que, bueno, es verdad que en la Comisión de Hacienda el voto fue de abstención porque se nos presentó ahí mismo las ordenanzas y, bueno, pues, no tuvimos, aunque se explicaron un poco por encima, luego la hemos ido viendo de forma más pormenorizada. Bueno, en general, como bien ha dicho Pepe, bueno, pues, pone una subida, algunas no, algunas se han quedado igual, pero bueno, en la mayoría de las ordenanzas se ha hecho una subida, en algunas, bajo mi punto de vista importante. En cuanto al IBI sí que es verdad que, como comentáis, el tipo se ha reducido de 0,79 a 0,766, o sea que en principio el tipo que se va a aplicar es menor, pero, bueno, pues, debido a la modificación de los valores catastrales, a detección de errores, etc., al final está previsto, al menos así se nos indicó, según el informe que nos ha pasado la Diputación Provincial de Huesca, que la recaudación va a aumentar en 30.000 euros, o sea, lo que realmente a priori podría parecer que es una bajada del impuesto, al final es verdad que algunos, el que no se le modifica el valor catastral va a pagar menos, pero sí que muchos otros, bueno, pues, van a haber actualizado su valor o, bueno, con alguna modificación y, por lo tanto, al final vamos a recaudar 30.000 euros más, por lo tanto, ahí no podemos hablar, desde luego, de bajada. En cualquier caso, yo creo que deberíamos adaptar ese índice, pues, para recaudar más o menos lo que veníamos recaudando, ¿no? Entonces, sería, digamos, hablaríamos de mantener la misma, el mismo recaudación, ¿no? En cuanto a la tasa, el aumento de la tasa de, en lo que es el Patronato Unipal de Deportes, sí que nos parece que, bueno, que hay un aumento importante, sobre todo en lo que son las entradas diarias a piscina, que pasan de 3,5 a 4 euros, y los bonos de la piscina también, sobre todo los de 10 baños. Esto entiendo que, al final, bueno, puede provocar que el uso de la piscina, además, de los usos que venimos dando estos años, está disminuyendo, por lo tanto, este aumento de precios quizás al final puede repercutir en que, bueno, que todavía tengamos menos usos, y al final la recaudación incluso pueda ser menor. Entonces, entendemos que, bueno, pues, que quizás se debería dejar como está, ¿no? Luego hay una subida también en la escuela infantil, que también nos parece bastante importante. Y, por último, en la residencia tercera edad, ese 1% que se dice, al final, sí que es verdad que 1% puede parecer poco, pero, claro, estamos hablando de una institución en la que, además, hace poco en el patronato nos presentaron las cuentas, estamos a día de hoy con 30.000 euros de superávit, o sea, tenemos a día de hoy 30.000 euros más de ingreso que de gastos, aunque la previsión parece ser, por lo que se nos dijo a través de la gerente, es que al final de año podamos terminar con el equilibrio presupuestario. Entonces, bueno, yo entiendo que si estamos en el equilibrio presupuestario quizás podríamos mantener las tasas que tenemos, ¿no? Más si me cuándo, bueno, pues las pensiones, todos sabemos que ni siquiera se están revalorizando solamente un 0,25, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues al final supone una mayor presión fiscal, sobre todo en los usuarios, que, bueno, que entendemos, yo entiendo que debería de dejarse como está, ¿no? Y por todo esto, bueno, pues yo anuncio mi voto en contra a estas ordenanzas. Gracias. Sí, gracias, Joaquín. Carlos. Vale, pues nuestro grupo de Aragón, si puede, prácticamente lo que ha dicho Joaquín son las razones por las que igualmente, después de que en comisión, si no recuerdo mal, nos abstuvimos, pero por ver un poco con más detalle las cosas, porque no lo teníamos totalmente claro, definitivamente nuestro voto va a ser contrario por razones muy semejantes. Entonces, empiezo casi en orden inverso, que es como me lo había apuntado yo, pero veo que hay una coincidencia en general con lo que decía Joaquín Marro. En principio no estamos de acuerdo en absoluto en la subida del 1%, en lo que se ha ido señalando antes en la residencia de la tercera edad, solamente con ver que las pensiones están aumentando un 0,25 y por las razones que también exponía Joaquín Marro, pues no nos parece que hubiera que subir ahí absolutamente nada y en todo caso no desde luego un 1% muy por encima de lo que están subiendo las pensiones. En cuanto a la escuela infantil opinamos lo mismo, también nos parece una subida excesiva y además entendemos que faltan tramos, que sería conveniente quizá establecer algún tramo más, pero en todo caso también es una subida muy alta, como igualmente observamos en el polideportivo y además exactamente en los mismos conceptos que estaba señalando, en entradas y en bonos especialmente. Llegamos a plantearnos qué objetivo puede tener esto, que disminuya el uso del polideportivo. En fin, no quiero pensar que detrás de ello pudiera haber una intencionalidad, pero no parece muy lógico. Igualmente entendemos que las únicas bajadas que observamos, que son las del IBI, en realidad no van a ser a efectos prácticos tales bajadas, salvo quizá en algún caso muy concreto, pero bueno, en general no, con lo cual quizá lo que habría que haber hecho es una bajada mayor para que no hubiera en la práctica luego en realidad un aumento para el ciudadano. Y por último, por lo que prácticamente coincidimos, bueno, hay un par de cosas también, perdón. Hay un asunto que tampoco nos queda muy claro, como son los precios que hay para zonas de carga y descarga o sobre todo para vados, para parkings, que en este caso al contrario nos parecen un tanto baratos, cuando se da la circunstancia que parece ser que podrían hacerse uso de vados para prácticamente pagar una plaza de aparcamiento permanente. Y al último que voy es a un asunto que nos dejó un poco sorprendidos. Oímos en comisión que al parecer los bancos están exentos y entran dentro de esta serie de excepciones que se han señalado antes, lo cual nos parece increíble. En fin, el cúmulo de todos estos datos son los que van a hacer que definitivamente nuestro voto sea en contra de estas ordenanzas. Gracias, Carlos. ¿Ordenanzas? Ángel. Sí. Bueno, después de las intervenciones de los dos compañeros, pues yo no me queda más que insistir un poco en la misma línea porque coincidimos en la apreciación que han hecho ellos. En todo caso, algún detalle que podamos añadir con el tema de los impuestos de bienes inmuebles, coincidimos totalmente en que las subidas que se generan, bueno, pues los valores catastróficos, desgraciadamente, se mantienen en los niveles que estaban cuando el boom de la construcción y esto pues hace ya que el recibo de la contribución del IBI sea un tanto sangrante que así podríamos valorarlo como un alquiler encubierto el que tienen que pagar los propietarios porque dependiendo de las zonas estamos viendo como pisos normales pues tienen ya unos índices de 500-600 euros con el tema de la ordenanza de impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Estamos de acuerdo con que se haga ese desglose y que quede claro ya perfectamente también para que no haya dificultades a la hora de aplicar las bonificaciones. En el tema del cementerio municipal, bueno, vemos que se ha añadido el tema de las urnas con el tema de 25 euros. No acabamos de entender tampoco por qué se cobra el depósito de la urna en tierra 15 euros al año, es nuevo, cuando en el nicho se cobra 12 o en el panteón se cobra 40, ¿no? Bueno, pues ya sabemos el espacio que ocupa el tema de la urna, que por cierto creo que se tenían que haber dado un poco más de margen en las urnas para que no queden ahí tan constreñidos como está. Pero bueno, no obstante no entendemos por qué esa diferenciación de 15 euros ante los 12 euros del nicho, ¿no? Coincidimos también en el tema de la reserva de los espacios en las vías y terrenos de uso público para recarga y descarga. No entendemos muy bien que se puede hacer una utilización de 8 a 14 y 17 a 20 horas solamente por 24 euros al año. Nos parece, vamos, una tarifa excesivamente baja en este sentido y más por la aplicación que se va a dar, porque sin mal no hemos entendido no solamente la zona de carga y descarga, sino que podrá hacer uso el propietario del vado que tenga contratado también, ¿no? El tema de la mudanza, bueno, pues nos parece bien porque son situaciones muy puntuales. El tema de la escuela infantil lo han comentado los compañeros también. Nosotros tampoco estamos de acuerdo en que solamente haya esos dos niveles de renta de 22.000 euros si tenemos en cuenta de que, bueno, los salarios que existen en estos momentos, si trabaja solamente una persona, el límite de los 22.000 euros está muy alto. Si son dos salarios, pues podrían acercarse más, pero entendemos, como bien se planteaba también, que probablemente había que haber hecho algunos otros niveles para que esos 141 euros que se van a pagar ahora, que han sufrido un incremento de 8, pues hubiera sido un poco menos costoso o gravoso, ¿no? Con el tema de la ordenanza del agua de Torres del Obispo, había una cuantía que no acabamos de entender muy bien con el tema del resto que se pagaba, aparte de los 5 euros al mes, esos 3 euros que había y ver también que se ha pasado de 0,27 a 0,35 el metro cuadrado, con lo cual pues también nos parece importante, ¿no? Con el tema de la fundación de la tercera edad, bueno, pues coincidimos plenamente en que un incremento de un 1% ante unos incrementos de las pensiones de un 0,25 y unas cuotas pues que ya empiezan a suponer para la persona que está ahí internada, bien sea de los distintos grados en los que esté, pero siendo el válido el más barato, hemos tenido un incremento de 9 euros mensuales pasando a casi 900 euros al mes, con lo cual pues entendemos que también perjudica esas economías pues bajas, ¿no? Y luego hay una cláusula que se ha modificado también, ¿no? Y que tampoco nos gusta, es los periodos de ausencia justificada, cuando es por vacaciones o es por causas hospitalarias que se abone el 100% cuando antes estaba recogido en la ordenanza anterior el que durante los primeros 7 días sí que se pagaba el 100%, pero después se pagaba únicamente la reserva porque el 50% porque efectivamente no estaba haciendo el gasto al estar fuera de la residencia, ¿no? Acabamos de entenderlo muy bien, no acabamos de entender tampoco por qué cuando un residente entra en la residencia en un día que no coincida con el día 1, por ejemplo, el día 7 del mes, pague la parte proporcional del 7 al 31 y sin embargo cuando se tenga que ausentar suponiendo ese mismo día 7 tenga que pagar el 100% de la tasa correspondiente al mes completo, ¿no? Bueno, pues por estas razones nuestro grupo también va a votar que no a las ordenanzas del 2017. Gracias Ángel. Bueno, pues nosotros en todo caso agradecer el trabajo que se haya hecho en la Comisión de Hacienda para elevar estas ordenanzas fiscales y bueno, en primer lugar pues lamentar que todos los grupos de la oposición voten en contra las ordenanzas fiscales en las que por primera vez en muchísimos años se reduce el índice del impuesto de bienes inmuebles urbano y precisamente se reduce para todos un 3%, es decir, la previsión es que fruto de esta modificación a la baja del tipo impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos pues conllevará una reducción de un 3% la cuota del recibo de cada vecino en graos. Este es un compromiso electoral que adquirimos y que poco a poco es intención ir cumpliendo y quiero desenmarañar un poco lo que han sido las intervenciones varias respecto a la reducción del IBI o no. El valor catastral desde el año 14 se modificó. Si recuerdan algunos de los miembros de la corporación que estábamos en el anterior mandato tuvimos que elevar el índice precisamente para recaudar lo mismo que se venía recaudando. Esto generó un efecto balanza. Se bajaba el valor catastral del inmueble, había que subir un poquito el índice para poder equilibrar y mantener el nivel de recaudación. En este caso estamos en que el valor catastral ya se actualizó a la baja y ahora estamos bajando el tipo impositivo. ¿Por qué? Porque hemos hecho una regularización catastral donde hemos podido detectar que todos van a pagar lo que tienen que pagar. No es que pagarán más, es que algunos por primera vez pagarán el IBI cuando deberían haber pagado hace muchos años y no pagaban. Ahora pagarán y por eso, fruto de que todos contribuimos, hemos podido bajar este 3% en el recibo del IBI. Y esto es así. Y no solo mantenemos la recaudación, sino que se incrementa. A pesar de tener el valor catastral de los inmuebles más bajo y ahora reducir un 3% la cuota del recibo del IBI para todos los vecinos. Esto es así. Respecto a la intervención de Carlos, supongo que en el turno de réplica lo podremos aclarar. Está muy bien intervenir y decir lo que parece, pero hay algo que no se entiende. Yo no sé a qué se hacía alusión con el tema de la exención de los bancos. No sé exactamente en qué concepto. Espero que en el turno de réplica lo podamos debatir y aclararlo. Estas ordenanzas establecen exenciones y bonificaciones donde no las había. En el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana fruto de la transmisión intervivos o mortis causa. Es decir, va a haber bonificaciones a los inmuebles que están dentro del conjunto histórico-artístico en función de las reparaciones de mantenimiento que hayan hecho durante años atrás. Y va a haber exenciones en el caso de que esos edificios estén catalogados dentro de ese perímetro del conjunto histórico. Esto es algo que no se había producido nunca. Y esta es una reducción de impuestos que es importante destacar. Respecto a la reserva de dominio público para carga y descarga, no es exactamente así. Es la utilización de vías públicas para hacer traslados de mobiliario, mudanzas, etcétera, que se vienen haciendo y que no había ningún tipo de fiscalidad ni de tasa por ello. El tema de las ordenanzas es cierto que hay algunas en lo que son tasas que se han hecho redondeos al alza en el tema de las piscinas, en el tema de la utilización de las instalaciones polideportivas y en el tema de la residencia por un hecho completamente clarísimo. En anteriores mandatos hubo un informe económico financiero de que la tasa ya por aquel entonces no cubría el coste real del servicio y se había acordado hacer un incremento periódico anual hasta actualizarlo. Pero es que además se produce otra connotación muy importante, que es que la comarca de la Ribagorza venía aportando a la residencia de mayores unos 85.000 euros que hoy en día ya no recibe. Es más, desde el año 2011 no se recibe esa ayuda comarcal. Y por otra parte hemos formalizado el concierto, el convenio con el Instituto Aragones de Servicios Sociales para concertar plazas que evidentemente ha supuesto una mejora en el servicio en cuanto a dotación de personal tanto por la noche como por el día y en actividades de terapeutas y todo esto evidentemente incrementa el coste de servicio independientemente de lo que es el incremento del IPC de las pensiones contributivas y no contributivas. Que yo entiendo que la oposición tenga que decirlo y tenga que utilizarlo, pero es que es independiente. La tasa lo que viene es a cubrir el coste real del servicio. Y en este caso lo estamos cumpliendo a duras penas porque quiero recordar a los miembros de la corporación que el año pasado en la residencia liquidamos el ejercicio 2015 con un resultado negativo de 2.000 euros. Por lo tanto no vamos tan allá. Y lo que hacía alusión Joaquín es el estado de ejecución presupuestaria, no la liquidación definitiva. De aquí a final de año va a haber que comprometer gasto para la mejora del equipamiento y alguna reparación y alguna inversión más. Por lo tanto no creemos que el remanente sea positivo en un importe tan agultado como 30.000 euros. Espero que no. Porque eso significaría que no se están utilizando bien los recursos de la residencia. Es decir, el superávit en nuestra opinión debería ir inmediatamente revertido a mejoras en la residencia. A mejoras de equipamiento, reparaciones e inversiones. Este es un tema que también entendíamos que era necesario destacar. Y bueno, pues este es un poco en suma lo que es nuestra propuesta, que fundamentalmente entiendo que va encaminada a empezar a cumplir ese compromiso de bajar los impuestos. Hemos empezado por la contribución urbana con un porcentaje de un 3%. Seguiremos trabajando para reducir más los impuestos y bueno, pues poco a poco yo creo que con el esfuerzo de todos lo podremos ir consiguiendo. Pasamos al turno de réplica. Bueno, creo que se ha entendido muy bien. Está claro que vamos a rebajar el índice del IBI sin tampoco hay que darle más vueltas. Pero bueno, si vamos a recaudar 30.000 euros más, no sé, alguien digo yo que los pagará. No lo sé. A lo mejor eso de que todos los vecinos les va a bajar el recibo es un poco difícil cuando vamos a recaudar 30.000 euros más. ¿Qué es por la incorporación de nuevos recibos? Está clarísimo. Si eso estamos todos de acuerdo y nos parece que es una tarea fantástica y lo que hemos de hacer es seguir revisando y seguir revisando el padrón para que todo el mundo pague. Lo que yo me refiero es que para decir que bajamos el IBI, lo suyo sería decir, bueno, pues bajamos el índice hasta que recaudemos por lo menos el mismo, incluso menos. Pero bueno, si queréis bajarlo, menos. Pero desde luego lo que está acá es que vamos a caer 30.000 euros más, por lo tanto, alguien lo va a pagar, digo yo. Y luego en cuanto hablas de la residencia, de que el año pasado tuvimos un déficit de 2.000 euros, estamos hablando de una institución que tiene un presupuesto de un millón de euros. Entonces, 800, 900.000, no sé, ahora recuerdo de memoria, pero ahora hablar de que hemos tenido un déficit de 2.000 euros es decir que hemos tenido equilibrio presupuestario. Entonces, bueno, pues en una institución la que tiene equilibrio presupuestario, lo suyo es mantener las tasas. Entonces, claro, hablar de bajada de impuestos cuando estamos subiendo la residencia, estamos subiendo la escuela infantil, estamos subiendo el patrón a tono y tal de deportes. A mí me parece muy aventurado el hablar de bajada de impuestos. Está claro, bueno, pues hacéis una actualización de las tasas, llamadlo como quieras, pues desde luego yo el bajar de impuestos no lo veo por ningún lado. En todo caso, desde luego los ingresos se van a aumentar en la residencia, en la escuela infantil, en el patrón a tono y tal de deportes y en la recaudación por IBI también. Por lo tanto, me parece un poco, en fin, vender la moto al decir que estamos bajando de impuestos. En todo caso, bueno, pues vosotros proponéis esa subida y nosotros, desde luego, yo al menos voy a votar en contra. Gracias, Joaquín. Carlos. Bueno, por mi parte, yo hago mías también las palabras que acaba de decir Joaquín Marro y por el asunto al que se aludía antes, pues preferiría que hablas en este caso mi compañero como representante dentro de la Comisión de Obras, que hablará con más propiedad que yo, puesto que él es el que me transmite la información y la tiene más fresca. Bueno, en la pasada Comisión de Hacienda, el miércoles pasado, se nos indicó eso claramente que, bueno, que estaban exentos en ciertos porcentajes ciertos tipos de edificios catalogados como patrimonio cultural, de interés cultural y tal, y se nos indicó claramente que estaban exentos como, por ejemplo, el edificio del Bar López y se nos lo dijo claramente que los bancos también estaban exentos. No sé si lo, no recuerdo ahora mismo si lo dijo el primer teniente de alcalde o lo dijo la secretaria. Pero vamos, uno de los dos lo dijeron clarísimamente. O a lo mejor es que lo he soñado, a lo mejor es que lo he soñado. A ver, vamos a ver. Yo no estuve en la comisión, pero lo que sí que puedo decir es que las bonificaciones y las exenciones no están encaminadas al Bar López, al Banco Fulano o la Banca Fernández, etcétera, etcétera. Las bonificaciones y las exenciones están exclusivamente previstas para el impuesto de incrementos de valor de terrenos de naturaleza urbana y, en ese caso, para edificios que estén catalogados, que pueden ser bancos, comercios, etcétera, o viviendas residenciales. Yo los casos concretos no los conozco. El tema está en que es la catalogación del edificio y el que estén dentro del conjunto histórico artístico. Ahí es donde se producen las exenciones y bonificaciones. Yo, que haya dicho a alguien no dejar de decir, yo no sé exactamente. Pues si lo quieres. Las exenciones están pasadas legalmente en todos los impuestos. No se puede el ayuntamiento inventar ninguna exención. ¿Pero se comentó el otro día lo de los bancos o no? Se comentó lo de la ASAREP. Es decir, sí que están exentos del impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es un texto de la reestructuración bancaria. Esto es el artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales que está en vigor y dice, no se debingará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria S.A. Reitero, artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales. Nosotros, ayuntamientos, no tenemos potestad legal. No sé qué comentarios hicieron en el debate, pero esto es texto legal. Quiero decir, probablemente ese tipo de debengos no se producen. Yo no digo que esto sea una cosa que le haya puesto el ayuntamiento. Yo digo que esto es una cosa que se comentó en la comisión. Sí. Pero es que parece que hayamos puesto nosotros una exención a un banco concreto o a una cafetería en concreto. Y eso no es así. Yo he comentado lo de la cafetería porque vino todo junto. Porque se comentó todo junto. La bonificación y la exención van referidas a determinados inmuebles y en eso sí que hemos podido decidir. Porque la ley nos permite optar. Y por eso estamos diciendo que estamos haciendo, tomando decisiones para bajar los impuestos. Y en este caso, en los edificios catalogados o en aquellos que estén en el perímetro de la declaración de conjunto histórico-artístico tendrán o bien bonificaciones o bien la exención plena. No tributarán, no pagarán nada. Esta es la potestad que tenía el ayuntamiento y que la hemos utilizado en este impuesto. Y lo que se comentaría en esa comisión sería el texto legal del artículo. Se comentó tal y como lo he comentado yo. Bueno, pues es un tema que del debate de la comisión tampoco no tiene mucho más recorrido. Pero bueno, en fin, queda aclarado. A mí me extrañaba lo que ha comentado Carlos por eso. Sí, sí. Ya está. Está aclarado. Está aclarado el contexto y los términos del debate. Ángel, réplica. Hombre, yo es que se ha nombrado otra vez. No quería comentarlo al principio, pero ahora ya creo que hay que comentarlo. Yo creo que en un informe sobre la modificación de las ordenanzas fiscales que figure el programa electoral de un partido político creo que se debería de quitar. No por nada. Pero bueno, las propuestas de cada partido ahí están y ya está. Pero lo que es el informe económico creo que se debería ser un poco más riguroso y quitarlo en todo caso. No por nada, simplemente por estética. Con el tema del IBI que comentabas, Antonio, hombre, yo sí que te invitaría a que hagas un seguimiento de los valores catastrales de los últimos años y verás cuánto han ido bajando y cómo han ido bajando. Y si efectivamente ha tenido una repercusión importante en lo que se paga finalmente el ciudadano. En todo caso, sí que es cierto que se viene realizando un esfuerzo de bajar el índice del 0,79 al 0,76 y otros años ha ido bajando. Estamos de acuerdo en ese tema. Pero no es menos cierto también que con, por una parte, la nueva revisión que se ha hecho de las distintas propiedades. Por cierto, también decir que entendemos que se han cometido excesivos errores por la forma y la premura con que se ha hecho. Yo sé que no se ha achacable al ayuntamiento, pero desde luego, conforme vas hablando con la gente, te va comentando las dificultades que han tenido y las alegaciones que están presentando ante el catastro porque la empresa que lo ha realizado se ha hecho una foto de manera exterior y con eso ya se ha imaginado que era lo interior. Y se ha generado una serie de problemas, pero de cualquier forma. Como bien decían los compañeros antes también, los valores catastrales son los que son, las bajadas que ha habido son las que son y se pueden comprobar y se puede hacer un seguimiento y veremos cómo todavía están a niveles altísimos. A la época del boom del ladrillo, porque claro, aquí Hacienda está muy bien. Enseguida, si hay boom, enseguida se suben los valores catastrales, pero cuando el boom va hacia abajo, desde luego esos valores catastrales no bajan al ritmo que han estado subiendo en los años anteriores también. Por lo tanto, aunque el ayuntamiento haga el esfuerzo de bajar los índices, no es menor cierto que los valores catastrales siguen siendo grandes y como decía, los recibos que al final pagan los ciudadanos son bastante onerosos. Por lo tanto, hay que tener cuidado y seguir trabajando en ese tema. Con el tema que comentábamos de las zonas de carga y descarga, primero es un impuesto que yo sepa, al final se pagaban 35 euros, me parece recordar, ha pasado a 24. Y me da la impresión de que no queda muy claro definido, porque las zonas de carga y descarga, las municipales, digamos, están perfectamente definidas. Pero estas, ¿qué utilización van a tener? Yo lo comentaba en mi intervención anterior, la persona que tenga un vado concedido pagando este suplemento de los 24 euros anuales va a tener la posibilidad de dejar el coche delante del vado a lo largo de las horas que aquí vienen delimitadas. Bueno, pues son dudas que luego surgen y que si es así, pues son algunas de las razones por las que yo decía que nuestro grupo votaría que no. Y con el tema de la residencia, pues hombre, sobre todo insistir otra vez en que habría que dar ese contenido que tiene de los servicios cuando empiezan un día y terminan otro día, que tengan esa consideración y que no se grave tampoco más cuando la persona nos tenga que ir con antelación. Bueno, gracias Ángel. Bueno, en lo que es la réplica con el Grupo Aragón Si Puede ya ha quedado contestado, por lo tanto no hay réplica aquí en la intervención. Preguntaba Joaquín que quién paga la recaudación del impuesto. Pues lo pagamos todos, pero es que ahora van a pagar gente que no pagaban, gente que tenía edificaciones y que no estaba en el catastro. Es que no sé qué nos entiende de esto, de verdad que no lo entiendo. Pero bueno, en todo caso, a mí me parece correcto y sorprendente. Es un tema que desde luego que el ayuntamiento va a mantener el nivel de recaudación y lo incrementará precisamente porque hay sujetos pasivos que no tributan como tributan el resto. Es decir, porque no tributaban por lo que tenían que tributar. Y la regularización catastral ha detectado esas incidencias para adaptar el padrón. Por eso se incrementa la recaudación. No, es que no son 30.000 euros, es que son más. Ustedes deberían ver la documentación que obra en el expediente de Hacienda. Veréis que la recaudación no son 30.000 euros, es que son más. Sí, pero precisamente por eso reducimos el índice. Por eso estamos haciendo una reducción de la cuota. Y no sé hasta qué punto les puede interesar a los ciudadanos o no el tema de los valores catastrales, las cuotas, muchísimo. Pero los ciudadanos saben que en el año 2014 y en el 2015, como mucho, se ha visto reducida la cuota o como mucho han venido pagando lo mismo. Por algo será. Y la previsión es que en el año 2017 paguen un 3% menos. Este es el tema. Me han dicho que han arreglado un camino, tuviera suerte de subir una vez. Sobre el expediente de modificación de crédito número 8 barra 2016, modificación presupuestaria que lleva acuerdo de pleno. Tiene la palabra la señora secretaria. Dictaminado por unanimidad, se propone al pleno aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 8 de 2016, financiado con bajas de otras aplicaciones presupuestarias. De la siguiente manera, se incrementa el alta de la señalización turística de graus y creación de web por importe de 2.697,30 y se producen bajas en edición de folletos y en publicaciones por importe de 2.697,30 euros. Se propone también exponer el expediente al público mediante anuncio e inserto en el boletín oficial de la provincia de Huesca por plazo de 15 días y dentro de los cuales los interesados pueden presentar las reclamaciones que consideren oportunas y también se propone considerar definitivamente aprobado este acuerdo si durante el citado plazo no se han presentado reclamaciones, en cuyo caso el pleno de haber reclamaciones dispone de un plazo de mes para resolverlas. Gracias, señora secretaria. En esta dictamen veo que hay voto particular. ¿Hay alguna intervención? ¿Carlos? Sí, nosotros después de darle vueltas, después de la comisión, nuestro voto va a ser contrario por las causas. No estamos en contra del gasto que se ha realizado en cartelería. Entendemos que se trata de estos nuevos carteles de carácter turístico, de información de carácter turístico, pero nos parece que la empresa elegida, o no sé cuál será la razón, pero ha cobrado unos precios excesivos que incluso calificaríamos de lujo. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra por el origen de este asunto. Gracias, Carlos. ¿Hay alguna intervención más? Pasaremos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por nueve votos a favor y dos votos en contra. El punto octavo es, en el orden del día establece dictamen sobre el expediente de modificación de crédito número 9 barra 2016. Sin embargo, la Secretaría de Intervención me apunta que es una adopción de cuenta también, por lo tanto, es una modificación presupuestaria para suplementar la partida de gasto en subvenciones para lo que es la convocatoria de ayudas para la creación y modernización de empresas y fomento del empleo. Por lo tanto, tiene la palabra la señora secretaria. Bueno, pues se da cuenta al pleno que se va a proceder a aprobar el expediente de modificación de créditos de altas y bajas en aplicaciones en gastos por importe de 9.000 euros. La alta se procede a realizar en la aplicación presupuestaria del grupo 477 por importe de 9.000 euros y la baja se produce en la aplicación de gastos por ese mismo importe de la aplicación presupuestaria 20601 de renting camión de limpieza. Gracias, señora secretaria. Con esto cumplimos el compromiso que adquirimos en el pleno de la corporación cuando se pidió recuperar esa cuantía del año 2015 que nos había dotado inicialmente en el presupuesto del 2016. Bueno, pues con esta convocatoria ya cobrimos ese importe. Este año 2016 la convocatoria de ayudas para la creación y modernización de empresas y fomento de empleo va a ser por importe total de 18.000 euros y bueno, pues para el año 2017 pues veremos en la elaboración de presupuestos cuánto podemos destinar. Bien, dado cuenta al pleno pasamos al punto número 9, aprobación del convenio entre el organismo autónomo residencia de personas mayores, doctor José Luis Q2 y la entidad financiera Ibercaja. Tiene la palabra la señora secretaria. Pues también dictaminado por la Junta del Organismo Autónomo, se propone al pleno la aprobación y la formalización del convenio de colaboración a celebrar entre el organismo autónomo residencia de mayores, doctor José Luis Q2 y la Fundación Bancaria Ibercaja para desarrollar el proyecto de renovación de mobiliario en habitaciones de personas mayores dependientes por una aportación económica de 5.000 euros y en consecuencia reconocer los derechos de cobro, proceder a la autorización de disposición de gastos y que se faculte a la alcaldía presidencia tan ampliamente como el derecho procede en la ejecución de este acuerdo. Gracias, señora secretaria. ¿Hay alguna intervención? Entiendo que está aprobado por unanimidad. Pues si no hay ninguna intervención, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad el punto número 9. El punto décimo es la aprobación provisional de la modificación puntual y aislada número 16 del Plan General de Ordenación Urbana de Graus en suelo urbano de la población de Joseu. ¿Tiene la palabra la señora secretaria? Bueno, dictaminado también por unanimidad en la Comisión de Urbanismo, se da cuenta de que por esa comisión se adopta acuerdo relativo para el informe favorable de la sostenibilidad social del documento a que hace referencia el INAGA, que era una de las prescripciones que establecía el INAGA para poderlo aprobar con carácter definitivo. Gracias, señora secretaria. Bien, dictaminado por unanimidad. ¿Hay alguna intervención? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. El punto décimo primero es la aprobación provisional de la modificación puntual aislada número 17 del Plan General de Ordenación Urbana de Graus, aprobación de coeficientes de homogeneización del plan. ¿Tiene la palabra la señora secretaria? Pues dictaminado con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Aragonés y la abstención de los representantes del Grupo Socialista y Aragón, si puede, se efectúa propuesta por la Comisión de Urbanismo y Mediamiente del 9 de noviembre, en la cual, previa sustanciación de los trámites oportunos, se acuerda remitir el expediente al Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca de la aprobación de modificación puntual aislada 17 del Plan General de Ordenación Urbana de Graus en relación con los coeficientes de homogeneización y que se inscriba al acuerdo de aprobación definitiva de modificación una vez recibida la autorización por parte del Consejo Provincial de Urbanismo. Gracias, señora secretaria. Hay un voto particular de abstención del Grupo Aragón, si puede. ¿Hay intervenciones? Sencillamente es mantener lo que ya expusimos en el pleno anterior. Seguimos teniendo dudas con respecto a las cifras concretas. Nos parecen quizá algo elevadas. Sí nos parece bien que haya estos coeficientes, pero puesto que seguimos sin ver muy claras las cifras ni tampoco muy bien las intenciones, vamos a mantener nuestro voto de abstención, sencillamente. Gracias, Carlos. Bueno, intenciones ninguna. Simplemente cumplir la legislación vigente, que es la Ley de Urbanismo de Aragón, nos obliga a tener esos coeficientes de homogeneización que establecen unos valores subjetivos y, como todo valor subjetivo está sujeto a fluctuaciones o a discrepancias con los precios de mercado, los propietarios que están afectados por unidades de ejecución en este plan, en este municipio, tienen, según ley, un derecho a conocer una estimación del aprovechamiento que pueden tener fruto de desarrollar urbanísticamente las unidades de ejecución. Eso es lo que establece la ley y eso es lo que hemos hecho. Bueno, se ha hecho con un criterio técnico, teniendo índices de referencias de otras poblaciones, lo ha hecho un técnico competente y, bueno, en todo caso, el expediente va a estar supervisado por el Consejo Provencial de Urbanismo y ellos determinarán si es coherente o no es coherente. Nosotros poco más podemos hacer, ¿vale? Bien, Ángel. A nosotros es que también nos ha generado, a lo largo del tiempo, dudas, sobre todo por el tema de los valores de venta, que ya lo expresamos así en el anterior pleno, ¿no? En el tema de viviendas libres entendíamos que eran unas valoraciones altas, ¿no? Pero, bueno, es cierto también que en el artículo 24.1, cuando habla de los coeficientes de homogeneización, también establece en su artículo 3 que los coeficientes establecidos podrán ser objetos de modificación en el tiempo o en determinadas unidades de ejecución o sectores o cuando, mediante estudio del mercado, avalado por expertos y tal, pues digan que esos valores son excesivos. Con lo cual, pues nos da cierta tranquilidad a la hora de tomar la decisión. Totalmente. Es que no son precios rígidos. He dicho, son valoraciones subjetivas, supeditadas a cambio y probablemente, pues, lo que haya que hacer si queremos promover el desarrollo del plan es actualizar esos coeficientes en la medida que avancen, pues, esas circunstancias económicas o sociales. Bien, gracias. Pues, pasamos a la votación entonces. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por nueve votos a favor y dos abstenciones. Pasamos al punto decimosegundo. Es la aprobación inicial del expediente de realización del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Graus que, bueno, pues, refunde todas las modificaciones aisladas que ha habido que, como hemos visto, vamos ya por la número 17. Tiene la palabra la señora secretaria. Bueno, pues, también dictaminado por la Comisión de Urbanismo, aunque parece que no fue... No, ni en la medida, sí. Por el cual se propone al Pleno aprobar provisionalmente el documento refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Graus redactado por don Salvador Rambla Bielsa, publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca que incluya los documentos con valor normativo por plazo de un mes para las personas que puedan estar interesados presenten las alegaciones que correspondan. Y de no recibir alegaciones en el plazo de un mes proceder a remitir el expediente completo al Consejo Provincial de Urbanismo y, por último, que se faculte a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como el derecho procede en la ejecución del acuerdo. Gracias, señora secretaria. En este caso, informar... Bueno, iba a hacerlo en el punto de informes de presidencia, pero por economía, aprovecho para informar ahora e indicar que para la elaboración de este texto refundido se ha recibido una subvención del Gobierno de Aragón, del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por un importe de 4.177 euros sobre un presupuesto subvencionable de 6.630 euros, ¿de acuerdo? Esta actuación está subvencionada por el Gobierno de Aragón en un porcentaje de un 63%, aproximadamente, más. Bien, entiendo que había algún voto particular en la Comisión de Urbanismo. ¿Hay alguna intervención? ¿Hay voto? ¿Había unanimidad? No solamente... Bueno, pues igual que cuando se hacen las cosas mal hay que criticarlas también. En este caso, bueno, pues creo que es de utilidad y que es, bueno, es un acierto para que un poco nos entendamos, es el introducir en el plan general todas las aquellas modificaciones que ya se han ido aprobando durante estos años, por lo tanto, tengamos el plan actualizado. Yo creo que, bueno, que es un acierto y que, desde luego, bueno, pues, en este caso, felicitar, en este caso, o al concejal de obras, o a quien corresponda, pues, bueno, pues yo creo que cuando se consulta el plan ahora, pues, bueno, se ve ya más claro, porque se han ido, al final, son muchas las modificaciones que se han ido haciendo estos años y, por lo tanto, bueno, pues, el tener el plan original, digamos, pues no daba fe de la realidad, ¿no? Y ahora yo creo que, bueno, vamos a tener ya el plan totalmente actualizado. Bueno, pues, muchas gracias, Joaquín. Yo creo que el trabajo y la felicitación es para todos por haber llegado al consenso unánime en la aprobación de este acuerdo y si acaso seguir avanzando en la mejora del plan general. Me venía a la memoria que en la aprobación que se hizo inicialmente en el año 2004 del plan general no está informado por Confederación Hidrográfica del Ebro. Por lo tanto, este texto refundido también habrá que trasladarlo a la Confederación Hidrográfica del Ebro para que emita el informe correspondiente de aprobación de lo que fue el texto inicial del plan general y de toda esta refundición de modificaciones aisladas que ha habido durante este tiempo, que son 17 y que, bueno, pues, es un documento que tenemos que tenerlo lo mejor adaptado posible, ¿de acuerdo? Pues, felicidades a la comisión, al trabajo, al esfuerzo y a toda la cooperación, a toda la corporación municipal. Si no hay ninguna intervención más, ¿pasaremos a la votación? Pues, ¿votos a favor? Pues, queda aprobado por unanimidad la aprobación provisional e inicial del texto refundido del plan general de ordenación urbana de grados. El punto décimo tercero eran informes de presidencia que ya ha aprovechado en este asunto previo para informar de la subvención concedida para la elaboración de este expediente y el último punto del orden del día por acuerdo de la Junta de Portavoces es mociones, por lo tanto, hay tres mociones que creo que se ha llegado al acuerdo de que sean institucionales. Por lo tanto, cedo el uso de la palabra a la señora secretaria para que dé lectura y la votación pertinente. Bueno, pues, procedo a leer la primera moción institucional. La comarca de La Ribagorza ha solicitado al Departamento de Sanidad la ubicación de una ambulancia medicalizada en el territorio con el objeto de mejorar los tiempos de respuesta en las urgencias sanitarias. Es evidente que ubicar un vehículo de soporte vital avanzado entre La Ribagorza y Sobrarbe mejoraría considerablemente el servicio de transporte sanitario urgente en esta zona del Pirineo. No es necesario recordar que las partes altas de los valles de Lisávena, Éxera y Zinca se encuentran en mucha distancia del hospital más cercano y que las uvis móviles más próximas se encuentran en Monzón o Barbastro. Hace mucho tiempo que las comarcas de Sobrarbe y La Ribagorza reivindican la necesidad de mejorar los soportes vitales básicos y las ambulancias convencionales existentes en el territorio de ambas comarcas, es necesario además mantener el convenio de emergencias con Cataluña y complementarlos con una ambulancia UV que permita reducir en gran medida los tiempos de respuesta del transporte sanitario urgente en La Ribagorza y El Sobrarbe. La llegada de los helicópteros medicalizados ha mejorado el servicio de transporte de urgencias en estas zonas alejadas de los hospitales, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de territorios de montaña con condiciones meteorológicas adversas que en las zonas altas del Pirineo son frecuentes en las que los helicópteros no pueden volar. La dispersión de la población, el envejecimiento, las malas comunicaciones en un territorio de difícil orografía o el creciente número de practicantes de actividades de riesgo en alta montaña hacen necesaria la implantación de un servicio de transporte sanitario urgente por carretera que pueda reducir el tiempo de respuesta ante cualquier emergencia sanitaria grave. Actualmente, el Departamento de Sanidad está elaborando el pliego de condiciones para la licitación del contrato de transporte sanitario urgente, por lo que ahora es el momento de introducir un nuevo vehículo de transporte sanitario urgente que dé asistencia a las dos comarcas pirenaicas, además de la mejora de los soportes vitales básicos y las ambulancias convencionales existentes en el territorio, mejorando y reduciendo los tiempos de respuesta del transporte sanitario urgente. Por otra parte, en el municipio de Trempe tiene su base un helicóptero medicalizado de la Generalitat de Cataluña que en ocasiones ha prestado asistencia sanitaria por accidentes de montaña fundamentalmente en la comarca de la Ribagorza. Por este motivo, los grupos políticos del Ayuntamiento de Graos presentan la siguiente proposición. Se insta al Gobierno de Aragón a que como paso previo a la licitación del nuevo concurso para la adjudicación del contrato de prestación del servicio de transporte de urgencias y emergencias actualmente en tramitación, se efectúa una evaluación del plan de emergencias y urgencias conforme a la cual se considere la necesidad de introducir cambios en los dispositivos desplegados en las comarcas del Sobrarbe y la Ribagorza incorporando entre otras mejoras un nuevo vehículo de transporte sanitario urgente. En segundo lugar, llevar a cabo negociaciones con el Servicio Catalán de Salud para incluir una adenda al convenio que mantienen las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña para garantizar la accesibilidad de la atención sanitaria en las zonas limítrofes con el objetivo de establecer fórmulas de colaboración que permitan la prestación de asistencia sanitaria de urgencia y emergencia en Aragón a través de la utilización del helicóptero medicalizado de la Generalitat de Cataluña con base en Trempe. Gracias, señora secretaria. Procede votar. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada la moción institucional número uno. Por orden de entrada, seguimos con la siguiente. Segundo lugar, también una segunda moción institucional. La situación del embalse de Barasona durante el verano 2016 por debajo del 15% de agua embalsada del total de su capacidad y en niveles muy por debajo de lo habitual debe provocar un punto de inflexión para que en el futuro estas situaciones no vuelvan a producirse. El desabastecimiento en la captación del municipio de la Puebla de Castro así como un nivel de agua por debajo de lo normal ocasiona grandes distorsiones a la actividad cotidiana tanto desde el punto de vista social y económico afectando además a la imagen turística de todo un territorio. Es evidente que esta situación genera serios perjuicios no sólo para los aprovechamientos relacionados con el abastecimiento de agua a la población de la Puebla de Castro sino también en todas aquellas empresas que de algún modo desarrollan actividades en el entorno del mismo de aventuras ocio ocio hostelería así como de todas aquellas que de modo indirecto se benefician del número de visitantes que las mismas atraen fundamentalmente en la cabecera de comarca. Las entidades e instituciones locales y comarcales de la zona afectada sensibles y preocupadas por la situación soportada se constituyen con carácter unánime en comisión para abordar de forma coordinada las reivindicaciones de los territorios afectados y para realizar un frente común tanto en la interlocución ordenada con los diferentes agentes e instituciones afectadas que intervienen en la gestión del agua en el embalse de Barasona así como las iniciativas a plantear. En el marco de la comisión en la que se debaten ideas, reivindicaciones y problemas dentro de su capacidad de promover iniciativas y acuerdos se propone esta propuesta de resolución en primer lugar solicitar un abastecimiento garantizado de consumo de agua para el municipio de la Puebla de Castro de forma que nunca quede por debajo de los 35 hectómetros cúbicos el agua embalsada de Barasona. Segundo lugar mantener una lámina estable de agua que garantice los usos turísticos en el embalse de Joaquín Costa al menos hasta el 31 de agosto de 45 hectómetros cúbicos de forma que permita la actividad turística adecuada tan relevante para la economía de la zona baja de la Riva Gorza. Tercero realizar una gestión del agua dentro del sistema de riegos del canal de Aragón y Cataluña que tenga en cuenta las demandas anteriores de forma que se pueda atender las necesidades de los territorios afectados por las infraestructuras hidráulicas así como la de los regantes. Cuarto resolver las consecuencias que supone la afección del embalse de Barasona por el migillón cebra especie invasora que supone restricciones en el uso del embalse para actividades tan practicadas como la navegación. Por último dar traslado de dichas propuestas a la Confederación Hidrográfica del Ebro a la Comunidad General de Regantes del Canal de Riegos de Aragón y Cataluña y al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Gracias, señora Secretaría. Pasamos a la votación de esta moción institucional. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la tercera y última moción institucional. Por último, la tercera moción relativa a las ayudas del Gobierno de Aragón a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera. El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad encabezado por don Joaquín Olona ha suprimido para el presente año 2016 y presumiblemente para años futuros las ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de Aragón, ADS. Tal decisión que incumple el compromiso adoptado por el Gobierno de Aragón con el Grupo Parlamentario de Podemos Aragón ha sido justificada por la imposibilidad de pagar dichas subvenciones por razones administrativas y presupuestarias, lo que resulta paradójico e hiriente viniendo de un consejero como Joaquín Olona conocido por ser un defensor ferviente de los cultivos transgénicos, las concentraciones parcelarias o la ejecución de grandes planes de regadíos que suponen en general obras faraónicas y costes multimillonarios acompañados de graves impactos medioambientales. En efecto, la subvención desaparecida que permitía el funcionamiento de las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera era de 1.300.000 euros para todas las especies y toda la región, una migaja dentro del presupuesto del departamento. Con esta cantidad y las aportaciones de los ganaderos se financiaban las 152 agrupaciones de defensa sanitaria de Aragón y sus 188 trabajadores en su mayoría veterinarios. Estas agrupaciones de ganaderos y de veterinarios que prestan sus servicios en ellas han sido las responsables de la erradicación de graves enfermedades que afectaban a la salud humana, por ejemplo, la brucelosis y animal. Además, han prestado servicios a los pequeños ganaderos contribuyendo al desarrollo, modernización y rentabilidad de la ganadería de montaña. En particular, en nuestra comarca de la Ribagorza existen cuatro agrupaciones de ovino, tres de porcino y dos de vacuno que prestan servicio a la totalidad de nuestra cabaña ganadera. La importancia social, económica y medioambiental de la ganadería en nuestra comarca, una comarca de montañas conocida por todos. La supresión de las ayudas del gobierno de Aragón conllevará con toda probabilidad la desaparición de la gran mayoría de las agrupaciones de defensa ganadera, lo que como consecuencia supondrá la pérdida de un gran número de puestos de trabajo cualificados en el mundo rural. En nuestra comarca ya se ha perdido uno. Afectará gravemente a aspectos como el bienestar animal, la bioseguridad, el buen uso de los medicamentos, la gestión de los residuos de las explotaciones o la asesoría técnica y económica que venían siendo impulsados desde el asociacionismo. Y supondrá, en definitiva, desmantelar un sistema exitoso y desproteger a todo el sector ganadero frente a las enfermedades emergentes o las ya erradicadas. Sin este sistema de vigilancia y protección, todo el sector ganadero sabe que la entrada de enfermedades como la lengua azul o la peste porcina tendría efectos catastróficos para el sector y presumiblemente muy beneficiosos para las empresas a las que se encargue su erradicación. Desde la defensa de la ganadería de montaña, del medio ambiente, de la supervivencia de nuestros pueblos y no menos importante de la salud pública, queremos denunciar la política de desmantelamiento de las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de Aragón que está consumando el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad encabezado por su consejero don Joaquín Olona. En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento propone y solicita al Gobierno de Aragón que reconsidere la decisión de suprimir las ayudas previstas para las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de Aragón correspondientes al año 2016, agilizando su pago cuanto antes a las citadas agrupaciones de defensa sanitaria ganadera y manteniendo en años futuros estas importantes ayudas. Gracias, señora secretaria. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad y de forma institucional también la tercera y última moción. Ya no hay más asuntos en el orden del día. Por lo tanto, lo que es la sesión plenaria se levanta y agradecer a todos los miembros de la corporación el esfuerzo, el debate y la búsqueda del consenso. Gracias. ¿Se hagan alguna pregunta del público? ¿Asistente? ¿Alguna? Bueno, vamos a ver la luna. La más grande, ¿no? Nosotros he 68 años. ¿Estás asistente? Gracias. 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 Gracias por ver el video.